Con el calor humano que nos caracteriza, Hospital Metropolitano Dr. Pila. Nuestro trato hace la diferencia. 848-5600. Mi nombre es Enric Nardo Fuentes Guzmán. Llevo 8 años trabajando con la mecánica general. Cuando utilizábamos el acero, el carro en sí generaba un montón de temperaturas. El motor se apretaba un poco. No logramos el mayor desempeño que es. Cuando cambiamos el acero de grado de lúbrica, logramos al instante bajarle las temperaturas al motor. El motor comenzó a trabajar con mucha lubricación. Los beris pegaron a salir el color que son utilizando el aceite de brava. Brava Lubricants. Alimenta tu motor. Cuando necesitas resolver, sabes que tu primera opción es cómo salir mejor. Y para eso está tu cooperativa de jornadías. Con la oferta desde 4.95% APR en préstamo personal y hasta 40.000 dólares. Llámanos al 837-2575 en el coto laurel 580-0042. Con tu cooperativa de jornadías, cualquiera ganas. Algunas condiciones apliquen depósitos y acciones aceptados por no ser hasta 250.000 dólares. No por agencia federal. Oferta hasta el 30 de marzo. Chivas Café, el lugar preferido de los ponceños y visitantes. Cuenta con suculentos desayunos y sabrosos almuerzos a solo 6 dólares y muy incluido. Con agua o refresco. La especialidad, chicharrones de pollo y carne frita con mofongo. Cervecitas frías. Y tu trago favorito, Chivas Café, con los riquísimos hamburgers homemade y sándwiches de todas clases. Y recuerda que solo hay un Chivas Café, los únicos y originales, en la calle Villa Ponce. 580-7653, Chivas Café, donde se come de verdad. En un mercado tan competitivo como lo es la industria de colisión de autos, donde solo los mejores se mantienen, es muy importante conocer a nuestros clientes. En el Taller Vega, la lealtad del cliente es lo que hace la diferencia entre ser un competidor más o ser el mejor. Es por eso que en el Taller Vega estamos celebrando los 50 años de continuo servicio a Ponce y a toda la región sur. En el Taller Vega, nos enfocamos en brindar un servicio de excelencia a nuestros clientes desde el momento en que visita nuestras facilidades. Es nuestra filosofía de servicio en familia. Es por ese motivo que en el Taller Vega, el servicio al cliente es la clave del éxito. Celebrando 50 años de continuo servicio. Taller Vega, la ley y fuerza en hojalatería y pintura. Barrio Rio Chiquito Ponce, 787-841-4926. Bueno, ya está todo listo para el comienzo del juego entre guaros de Venezuela y leones de Ponce. Por el equipo de los guaros comenzarán Justin William, Aaron Harper, José Vargas, Heisler Guillén y Néstor Colmenares. Por los leones, Carlos Arroyo, Víctor Lys, Ángel Daniel Basallo, Nick Minerat y Adrián Uter. Los árbitros, el brasileño Guillermo Locatelli y los argentinos Leandro Lescano y Leonardo Salazar. Todo listo para el comienzo del juego. Los dejamos con la voz oficial de los leones de Ponce, Héctor Meléndez. Bien, buenas noches. Gracias compañero Junior Lugo Marrero a comenzar el partido. Dominó el equipo de los leones. Víctor Lys ataca rápido contra el Cristal y falló Vargas con el rebote. A Guillén cruzado de la izquierda a la derecha. Aaron Harper a tirar, logrando el canasto por el equipo de los guaros del ARA. Canasto, el plancheador Londres, urbanización Perla del Sur, 787-841-7788. Arroyo la tiene arriba, profundo, marcado por la defensa de Guillén. El pase a Basallo. Basallo buscando atacar, ataca por la derecha, se levanta, tira, brincado. Se quedó cortito. Rebote para Williams. Williams a Guillén buscando la ofensiva en el lateral izquierdo. A trabajar, Colmenares a tirar, falla. Williams tapeó y logró el canasto. Canasto Farmacia Gabriela, tu farmacia de comunidad. 4 por 0 dominando el equipo de los guaros. De Venezuela frente a los leones de Ponce. Víctor Lys arriba de izquierda. Ahí está Víctor con mucha calma. José Vargas lo marca. Víctor ataca, Víctor ataca. Se va a levantar. No toma el tiro atrás a Arroyo. Arroyo buscando la cortina de útero. Arroyo penetra. Se va a levantar. Incómodo tiro. Hoy logró tremendo canasto Carlos Arroyo. Canasto Ecomaxo. Puerto Rico quiere más con gasolina. Ecomaxo. Y recibe falta personal en la jugada. No cometa falta. Visita la bolera Caribe en el Coto. Logre el 787812-0375. La falta de Heisler Guillén. El armador de los guaros. La primera que se comete en el juego. Bueno, Arroyo va el tiro libre por el equipo de los leones de Ponce. A primera hora los capitanes derrotaron 86 por 75 a los Libertadores. Aguantaron un empuje a última instancia en los últimos minutos del equipo Libertadores. Harper con el balón cruzado a Guillén. Está solo en el lateral derecho. Profundo B3. Logro el canasto Heisler Guillén. Canasto hospedería a la familia. Vive la experiencia. 787-318-6896. Nick Mineral entrega con Arroyo. Arroyo a trabajar frente a la defensa de Guillén. Arroyo buscando uno contra uno. Y corrió con el balón Carlitos Arroyo. Usted no corra. Vuelve por JetBlue. Tú. Por encima de todo. Bueno, 7 por 2 dominando el equipo de los Guaros de Venezuela. Esler Guillén la trae a terreno ofensivo por el equipo de los Guaros. 8-20 de acción del primer periodo. Harper atrás a Guillén. Guillén buscando el ataque ofensivo. 10 para tirar. Guillén se muere de la derecha a la izquierda. En el medio entrega Harper. Harper en el lateral derecho. Bajito con Colmenares que tiró contra el Cristal. Cómodo logró el cana. Palastro Campeoni. Valle Isabel. 42 esquina salud en Ponce. Otro lento comienzo de los Leones por segunda noche consecutiva. Nick Mineral con Víctor List. Víctor ataca por el medio. Víctor se va a levantar. Sacó el balón con Uter que va de la derecha. Tiró de 3. Falló. Rebote para Guillén. Guillén pasó la media cancha. Está con Harper. Harper a buscar el ataque ofensivo. 7-41 de acción. Harper cerca del tiro libre. Tiró y falló. Uter con el rebote. Uter con Víctor. Víctor Líja adelantado a Carlos Arroyo que se desplaza por la derecha. Comienza a organizar la ofensiva. Arroyo con el balón. El pase con Ángel Daniel Basayo. A la derecha a trabajar frente a la defensa de Vargas. Se mueve bonito el giro. Y falló. Tapeó. Uter falla. Tapea. Uter falla. Se levanta Uter. La pone a lo bravo. Entra bien. Canasto Blanquita. Fresh Mexican Grill. En Valladolid. El shopping center. Teléfono 841-0436. Logró el canasto. A la ofensiva Guillén. Pero fundo B3. Falla el rebote. El balón. La luchan. Fuera de las líneas. Corresponde a los León. La sacó tratando de protegerla. O de salvarla más bien. Carlos Arroyo le dio en última instancia. A el jugador Aaron Harper. Bueno, a sacarla. Tiene el equipo de los León de Ponce. 6 minutos 55 segundos. Víctor Liza arriba. Vargas lo marca. Atrás. Llegó el balón. Ahí está Basayo con Nick Minerat. Minerat a buscar robar la línea de fondo. Colmenares lo marca. Lo detiene. Y le saca el balón. Fuera de las líneas. Quedan 10 segundos por ejecutar. Colmenares no tiene tanta estatura. Como 6-8. Pero está bien fuerte, ¿sabe? Sólido. En su posición de power forward. Delantero fuerte. Nick Minerat a buscar la ofensiva. Se viró. Tiró y falló. Rebote la lucha. En la lucha. La sale con ella Williams. Lleva cuatro rebotes Justin Williams. Williams ataca. O Colmenares más bien. Buena defensa de Uter. El balón fuera de las líneas. Sí. Después de que le diera tapón Uter. La bola le dio en el cuerpo. A Colmenares. Y le corresponde el balón a los leones. Para esta noche en Moras Barra. En Grill. Actividad. Bohemia. Ahí está Basayo. Profundo. No tocó el aro. Fuera de las líneas. Corresponde a los guardas. Bueno. La verdad es que la ofensiva de Ponce. Ha sido muy discreta. En esos primeros minutos de ambos partidos. De anoche y hoy. Guillén con el balón. Buscando la ofensiva. Entrega a Vargas. José Vargas a la derecha. A buscar el ataque ofensivo. Pase bajito. La cortó Basayo. Basayo tiene el balón. Ángel Daniel se desprende. Con Víctor Líaz. Atacar. El equipo de los leones. Víctor. Víctor con calma. Buscando atacar. Se va a levantar cerca del tiro libre. El globito. Líctor en la ejecución de Víctor Líaz. Canas tocó. Faca. Te damos más de una razón para sonreír. 9 por 6. Debo decir. Dominando el equipo de Venezuela. Los leones de Ponce. Los fueros. Eisler Guillén. Se mueve a la derecha. Guillén entregando cruzado a Colmenares. Colmenares arriba. Marcado por Nick. El balón la cortó. La sacó fuera de las líneas. El equipo de los leones. Víctor Líaz. Corresponde al equipo de Venezuela. Bueno. Y para aliviar los dolores musculares. Espasmo. Es lo que necesitas. El dolor es cosa del pasado. Espasmo. Para aliviar tu dolor muscular. ¿Aquí es más cerca? Está más cerca. ¿Verdad? No tengo que. Ahí está Harper. A trabajar. Se va a levantar. Bajito la pone Colmenares. Logró el canal. Canasto. Hotel Costa Bahía. En Guayanilla. 7, 8, 7, 8, 35, 33, 35. A buscar la ofensiva la tiene Víctor Líaz. Arriba. 11, 6. Domina el equipo de los guaros a los leones. Arroyo entregando a Vasallo de la derecha. Tiró. Falló. Rebote la trae. Balón largo. Harper. Harper por el medio. Entrega con Vargas. Bajito el balón le llegó a William. Justin Williams la pierde el balón fuera de las líneas. Corresponde a Venezuela. Muy valiosa la ayuda de Víctor Líaz. Porque el pivo Justin Williams se quedó frente a Vasallo. Y entonces llegó la ayuda de Líaz sacando la bola fuera de juego. Sale de juego William. Vamos a ver. Viene a cancha Ariel Slava. A buscar la ofensiva la tiene Harper. Aaron Harper con el balón a trabajar. Se levanta profundo Harper de la derecha y logró el canapé. Canasto Don Cú. Excepcional. El lance de tres puntos para Harper. 14 por 6 dominando el equipo de los guaros de Venezuela. Los leones de Ponce 4.45 del primer periodo. Cortó el balón. Venezuela la recupera Carlos Arroyo. Víctor Líaz a atacar. Víctor se va a levantar. La pierde. La tiene el equipo de los guaros. Avanza Guillén. Se desplaza por la izquierda. Avelantado la pone y logró el canasto. Ariel Slava. Canasto. Canasto el tablajero en el Monte Plaza. 787-290-3311. Restando 4.31. Guaros 16. Leones 6. Ponce pide tiempo. Cuando se trata de ofertas de comida, no importa si quieres comer burrito o wonton, ambos son buenos. Cuando se trata de ofertas de entretenimiento, DirecTV tiene la mejor, porque ahora te permite disfrutar dos meses libre de costo. Y eso no es todo. Además tienes HBO, Cinemax y Showtime por tres meses libre de costo. Suscríbete hoy al mejor entretenimiento en tiendas y kioscos AT&T o llamando al 787-620-5220. Atención doctores y proveedores de servicios de salud. Si desea maximizar su facturación y atender eficientemente sus cuentas a cobrar en South Caribbean Financial Services, tenemos la receta perfecta para usted. Nuestro modelo de servicio y nuestro personal altamente especializado nos coloca a la vanguardia para asistirle en sus operaciones. Llámenos al 787-389-0120 para una orientación gratuita. Comuníquese con nosotros en South Caribbean Financial Services al 787-389-0120 para ayudarle maximizando su facturación y atendiendo más eficientemente sus cuentas a cobrar. Junior. Bueno, por segunda noche consecutiva los leones tienen problemas al inicio del partido para producir ofensiva. Vamos a ver si los leones pueden despertar ofensiva. Bueno, va a sacar el equipo de los leones de Ponce Arroyo. La tiene información del doctor Jorge Lebromulero, el pediatra del pueblo. Ahí está Nick Mineral arriba buscando el ataque ofensivo. Este con vasallo, vasallo profundo a la izquierda entrega por el medio Arroyo, Arroyo buscando qué hacer. Sigue Arroyo trabajando, se va a levantar por el área libre, tira incómodo, falla, rebote. La tiene Heisler Guillén adelantado con Colmenares. Ataca por la derecha, Colmenares tiró incómodo, se fue con la zurda. Logró el canasto. Canasto emprende. Calle Salomón en la playa de Ponce, 787-651-4777. Y recibe la falta personal en la jugada. No cometa falta, visite la farmacia Lourdes en la carretera 123, en el número 14, Antigua Carretera 10. Bueno, saludamos a María Figueroa, fiel oyente de WPAB. Sí, señor. Lo que pasa es que a esta hora ya está escuchando la música de PAB. Oye, y un saludo para una muchacha que trabaja en un restaurante de comida rápida, se llama Basti. Es fanática de Héctor. Saludos. Escucha los juegos de Don Cepo, tiene que ser por radio. Muy bien. Para escuchar a él. Gracias, nos honra. Y además muy inteligente. Nos honra con tu audiencia. Al igual que todos los amigos. A la ofensiva la tiene el equipo de los Leones, 19 por 6. El pase con Wiggy Mirroa, que entra a ver acción con Mineral, que no ha notado. Nick a tirar, brincado, tiró, falló, rebote para Guillén. Guillén la trae, 19 por 6, dominando el equipo de Venezuela. Cómodamente los Leones de Ponce, 3'44", de acción. Al tiro largo, Betelmi, fallando, rebote, Guillén. Guillén con Víctor. Víctor Líjado adelantado con Nick. Nick en el lateral derecho, buscando qué hacer. Nick Mineral se levanta, tira, brincado. Y logró el canasto, Nick Mineral. Canasto Gómez-Boslein. 7'8", 7'8", 4'3", 62'57". 19 por 8, dominando el equipo de los Juárez de Venezuela, buscando Guillén con el balón. Atrás con José Vargas. Vargas lanza el globito de la derecha y falló. El rebote la tiene Harper. Harper con Guillén bajito el pase. Le llega, la va buscando el pase con Harper, que lanza de la izquierda de 3. Palastro Hospital San Lucas, 8'44", 20 y 80. Arroyo arriba, buscando el ataque, 22 por 8. Este con Guitián. Guitián arriba, Víctor Lís. Víctor Lís a buscar el ataque. Lís a trabajar, uno contra uno, a girar. Se levanta, Víctor llegó, falló. Rebote la lucha. Sale con ella, le cayó el balón en la mano a Arroyo, quedando 2'44". Del primer periodo, Guitián está solo. Va a B3, Guitián falló. Rebote la tiene el equipo de Venezuela. La tiene Guillén. Guillén con el balón, 2 minutos 31 segundos a Betelmi. Betelmi con Harper. Harper a Guillén en el medio, quedando 15 para tirar. Guillén ataca. Guillén va a llegar. Entrega bajito. La recupera Guillén, tiró, falló. El rebote la lucha. Sale con ella el equipo de los Leones. La tiene Guijicmi Rose. Se desplaza por la izquierda ya en el terreno ofensivo. Buen cambio de dirección. Se levanta, tiró. Tremendo canasto. Guillén me fue. Canasto, hostelería de la familia. Vive la experiencia. 7-8-7, 3-18, 68-96. Y en la jugada hubo falta personal. No cometa falta. Vuelve por JetBlue. Tú por encima de todo. Tremendo movimiento el de Guillén me Rose. Sí, señor. Y es una gran opción como sustituto de esa posición 3, tanto en la Liga de las Américas como en el BCN. Guijicmi al tiro libre y consigue la tirada libre. Entra bien. Canasto, JJ Renta, alquiler de equipos de construcción. 7-8-7, 9-8-4, 71-89. A buscar el ataque ofensivo. La tiene Gregorio Milligan a pasar, pero están pitando falta personal en la jugada. No cometa falta. Visite Comercio Cachancari. Precios bajos siempre. Oye, y saludamos a Héctor Iván, el hijo de Tito Gracia, que está escuchando y está complacido. Y saludos. Y también se unen los amigos, el doctor Jorge Alebrón Mulero, a la sala de emergencia de Hospital Damas. A su hijo, Jorge Alebrón Torres, que se está, ya está representando. Así que, suerte. Le desea el doctor Jorge Alebrón Mulero, el pediatra del pueblo. Harper atrás con Betelmi. Betelmi con Harper. Harper a trabajar, 5 para tirar. Ahí está Harper a trabajar, incómodo, tiró y falló. Rebote la lucha en el balón, fuera de las líneas. La sacó Venezuela, corresponde a Punta. Y ahora los leones hociaron el rebote, tanto Minerat como Guitián. A buscar la ofensiva. Luego también a Mariana Mercado, pegabito. Pegabita disfrutando la acción. A buscar el ataque ofensivo. Ahí está Víctor Lija a trabajar, entrega el balón a Wigikmi Rose, que lanza de la izquierda, falla. Rebote la tiene Milligan. Milligan se desplaza por la derecha, ataca arriba. Ya está en el área ofensiva, buscando atacar. Entrega atrás, llegó a Betelmi. Betelmi buscando atrás el balón. Milligan a la derecha, es Lava. A trabajar con la zurda, llegó. La pone y logró el ganar. Calasto, la esquina del León, calle Isabel 56, esquina mayor en Ponce. 24 por 11, dominando el equipo de los guaros de Venezuela. Quedando un minuto de acción del primer periodo. Ahí la tiene Wigikmi Rose. Wigikmi Rose entregando a Nick Miner. Al Miner ataca por el medio. Se va a levantar con la zurda. Llegó y logró. No, falló. Estuvo jugueteando, pero finalmente falló, pero recibe falta personal en la jugada. No cometa falta, visite Rena Sender, tu mueblería de alquiler con opción a compra. La falta es de Betelmi, la primera, es la tercera colectiva de los guaros. Barón Moras, Barangril, carretera 149 en el barrio Guayabal de Juana Díaz. Hoy acústico, Willow Music y también Paletas del Sur. Venta de paletas 48 por 40 para las empresas. Atendido por Felipe Rivera, 901-2502. Entra bien, logró el primer tiro libre. Calasto, progreso, Gashankari. El de los mejores precios. Ahí está Nick Mineral preparado para el segundo tiro libre, buscando atinar el segundo. 24 los guaros, Leones 12, 54 segundos, el segundo entra bien. Calasto, South Caribbean Financial Services, Servicio Financiero, 787-389-0120. Entró Derek Ries, a ver acción por los Leones, sustituyendo a Nick Mineral. A trabajar, Milligan, la trae a terreno ofensivo. Milligan con calma, ataca por la derecha, quedando 44 segundos, 14 para tirar. Arriba Betelmi, Betelmi entregando. Bajito con Ariel. Ariel a trabajar. En el pivot, Sevira, Banle, gancho, falla. Rebote Betelmi, la pierde la lucha, ni el balón fuera de las líneas. Corresponde a los cuartos. Trabajó fuerte Derek Ries, a ver. Se fajó tanto en defensa como tratando de salvar la bola. Aunque no pudo, el esfuerzo fue enorme. Bueno, 24 por 13, dominando el equipo de los barros. Y también la barrita es por barra. Disfruta las cervezas más frías y un ambiente deportivo. A buscar la ofensiva. Ahí la tiene Betelmi en el lateral derecho, buscando qué hacer. Entregando con Ariel. Le entrega arriba con Milligan. Milligan a trabajar, quedando 24 segundos, 7 para tirar. Cruzado el balón. A buscar la penetración. Harper, debo decir, Rodney Green. Pero, vamos a ver, corrió con el balón Rodney Green. Carlos Emilio la cantó primero que todo el mundo. Justo en la hora, fuele por JetBlue. Tú, por encima de todo. Mucho mejor. Claro, a sacar el equipo de los leones. Quedan 15 segundos del primer periodo. Caminando 24 por 13 del equipo de los barros a los leones. Arroyo con el balón, marcado por la defensa de Gregorio Milligan. Arroyo tiene el balón arriba, quedan 3 segundos. Arroyo con el balón, queda un segundo. Ataca, se va a levantar, incómodo contra el cristal. Tremendo canastro de Carlos Arroyo en el último segundo. Y se acabó. El primer periodo está dominando el equipo de los barros de Venezuela. A los leones de Ponce, 24 por 15. Pausamos. En breve regresamos con el segundo periodo. Puerto Rico quiere más Con gasolinas tengo más Me gusta escuchar el eco del cantar de mi coquín Que levante mi bandera a esa reina que es de aquí Puerto Rico quiere más Con gasolinas tengo más Y cuando llega la hora de salir a morinquear Yo quiero una gasolina que es de aquí que rinda más Puerto Rico quiere más Con gasolinas tengo más Tu mejor alternativa a la hora de alquilar o reparar tus herramientas Es JJ Rental Contamos con técnicos altamente cualificados Para un diagnóstico preciso Ofrecemos servicio de entrega y recogido Además con un gran inventario de piezas Para todos tus equipos Tales como plantas eléctricas Máquinas de presión Máquinas de presión, trimmer, shipping hammers, entre otros Son un centro de servicio autorizado Máquinas de la ciudad de México J.J. Rental Ubicados en Ponce en el Cotolobo Terretera 14, kilómetro 8.8 Frente a la panadería laborinqueña Ha abierto de lunes a sábado de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Teléfonos 787-984-7189 o el 787-113-7189. El restaurante La Cava del Ponce Hilton te invita a su Happy Hour de martes a sábado desde las 5 de la tarde. Luego del trabajo, disfruta deliciosos tragos a mitad de precio en un ambiente seguro y acogedor. Para más información, llama al 787-259-7676. Junior. Bueno, 24 por 15. Los guaros dominaron el primer parcial, tiraron para un 50% de campo, igual por ciento de 3. Los leones apenas 43% de campo, de 14.6. Y fallaron el único tiro de 3 que intentaron. A continuar la acción, a sacar el equipo. Vamos al segundo periodo. El equipo de los guaros de Venezuela. Ahí la tiene Milligan con el balón. Milligan atacando, penetrando. Se va a levantar, incomodísimo tiro. Y tremendo canasto para Gregorio Milligan. Canasto, espectra. Cámbiate a espectra. 787-492-8209. Y Jimmy Rose la tiene 26 por 15. Domina el equipo de los guaros de Venezuela. El equipo de los leones de Ponce. Ahí está el lanzamiento de la derecha de Arroyo. Falla el rebote. Green la trae. Con el equipo de los guaros, Green cambiando de dirección. Se va a levantar, cruzado. El balón a Harper. Lanza, falla el rebote. El Betelmi. Betelmi con la ofensiva con Green. Ataca por la derecha. Doble paso. La pone contra el cristal y falló. El rebote de Víctor Liss. A correr Víctor. Se detiene a la izquierda con calma. A organizar la ofensiva. Profundo de Víctor Liss. Profundo. Entra bien. Canasto. Canasto, testes, chicken and ribs. Poyos y costillas al barbecue. 26 por 18. Reaccionando los leones en este segundo periodo. 8 minutos 50 segundos del segundo periodo. Ahí la tiene arriba Harper. Bajito el balón con Ariel Slava. Ariel en la pintura y están pintando. Junior Lugo Barrero comenta. Ahí. Bola entre dos y la posesión le corresponde a los leones. Van a sacar el equipo de los leones. Información de Bravos Pics and Sport Bar. La más deliciosa pizza y un extenso menú para satisfacer el paladar más exigente. A la ofensiva la trae el equipo de los leones. 26 por 18. 8, 38 de acción. La tiene Wichigmin Rose. Rose arriba buscando qué hacer. Entregando con Víctor Liss por el medio. Este. Bajito el pase. Le llegó a Víctor Liss. La pierde y le sacó. La sacó Ariel. El Slava corresponde a Ponce. Oye. Está dando buenos minutos Derek Riggs. Ahora identificó muy bien que venía cortando por la línea de base. Víctor Liss pero no se pudo completar la jugada. A buscar la ofensiva. El equipo de los leones de Ponce buscando el ataque ofensivo. Víctor Liss a trabajar. Incómodo bajito el pase con Guitián. Guitián a Derek Riggs. Ponce no lanzó. Perdió el balón. Corresponde a los guaros. Es el segundo tenover de los leones. Los muchachos allá en la ecoeléctrica en Guayanilla. Disfrutando Fernan Feliciano y los muchachos. Saludos. Pegaditos a PAB. A sacar. La trae el equipo de los guaros. Quedando 8 minutos 13 segundos de acción del segundo periodo. Miligan arriba. Arroyo lo marca. Miligan uno contra uno frente a Arroyo. Se va a levantar. Se tira brincado. Fallando el rebote. La tiene en balón suelto el equipo de los guaros. Harper con Grimm. Que lanza profundo de la izquierda. Betelny en esta ocasión falló. Debo decir. El rebote. La tiene el equipo de los leones de Ponce. Cruzadito de la izquierda. A la derecha con Wigigmi. Wigigmi Rose a pasar con Arroyo. Arroyo con Guitián. Guitián entrega a Víctor. Víctor Liss atacando. Víctor por el dedio. Víctor evade la defensa. Entregó a Derek Riggs. La pone. Falla. El balón fuera de las líneas. La sacó. Venezuela corresponde a los leones. Buen movimiento el del balón. Y Ponce atacó bien. No se pudo finalizar. Pero realmente. Fue un buen movimiento de balón. Viene el juego Alvin Cruz. Se va al banco Víctor Liss. Y Vargas. José Vargas para el equipo de Venezuela. Información del doctor Jorge Alebrun Mulero. El pediatra del pueblo. Especialistas en niños y adolescentes. 646-9392. Y en la oficina 290-7171. Oye y otro saludo para otros fanáticos. De escuchar los juegos por radio. Es a Don Jorge Echevarría. El papá de Pollito. Nuestro amigo Pollito. Así que para Don Jorge nuestros saludos. Saludos. Pegadito a P.A.B. Ahí está Arroyo. La tiene Arroyo trabajando. 26 por 18. Domina en los guaros a los leones. El pase a Derek Ruiz. Que la pone Falló. Pero recibe falta personal. No cometa falta. Visite Tasty Chicken and Rips. Pollos y costillas al barbecue. Y ese juego Junior. Que está exhibiendo en estos últimos minutos. Como tú mencionaste ahorita. Derek Ruiz es lo que quizás. Lo deseable ¿no? Que la dirección técnica del equipo. Que trabaje duro en ese juego. En la pintura. Sí señor. Sí señor. Porque las condiciones atléticas las tiene. Falló el primero Derek Ruiz. El que nunca falla es el que compra en progreso Cachancari. El de los mejores precios. Tiene un salto impresionante Derek Ruiz. Ruiz al segundo lance. Entra bien. Canasto. Ponce Health Science and University. Donde tú haces la diferencia. Saleme digan que dio unos minutos. Sustituyendo a Heisler Guillén. A buscar la ofensiva al equipo de los guaros de Venezuela. Ahí está Guillén. Viene entregando en el lateral derecho Betelmi. Entrega con Vargas. Vargas frente a la defensa de Arroyo. José Vargas a trabajar. Se va a levantar. Incómodo. Bloqueo. Fuera de las líneas de Derek Ruiz. Wow. Ayudando en defensa. Vino por detrás cuando la bola estaba subiendo. Pero no estaba con él. Estaba bastante retirado. O sea que tuvo que dar un gran salto. Como tú habías dicho anteriormente. Esa es parte de las habilidades extraordinarias que tiene Derek Ruiz. Unas condiciones atléticas impresionantes. Saludos Juan Carlos, Jesualdo y familia. Atrás le llega el balón a Ariel. Ariel Slavac. Ariel con la zurda llegó. Se quedó corto rebote para Derek Ruiz. Gran rebote a Carlos Arroyo. 26 por 19 domina el equipo de Venezuela. Ponce a buscar la ofensiva. Los leones van al ataque. Ahí la tiene Carlos Arroyo profundo buscando qué hacer. Quedando 13 para tirar. Arroyo buscando entre las piernas. Ataca. Ataca Arroyo buscando qué hacer. De espaldas con Alvin. Va solo Alvin de 3 y falló. El rebote la tiene Vargas. Vargas con Guillén. Guillén va por el medio. Entrega con Ariel. Cruzado con Guillén. Ataca. Quedando 6.35 de acción. Ariel Slavac bajito el pase a Betelmi que la pone solo. Logró el canasto Luis Betelmi. Canasto Metronix conectando contigo y tu familia. Va a haber cambios para los leones comenta Junior Lugo Marrero. Viene a juego Adrián Uter. Se va al banco Derek Ruiz que le dio unos muy buenos minutos. A los leones una información de Bravos Pizza en Sport Bar. Con las más deliciosas pizzas y un extenso menú para satisfacer el paladar más exigente. Estamos en la carretera 14 en el barrio Jacagua. San Juana Díaz Bravo Pizza en Sport Bar. Bueno a sacar el equipo de los leones. A buscar el ataque ofensivo la tiene Alvin Cruz por los leones. Alvin con el balón atacando. Guillén lo marca. Sigue Alvin buscando que hacer el pase con Arroyo. Arroyo arriba. Guillén lo marca. Arroyo buscando atacar. Sigue Arroyo. No tira con Alvin Cruz en el lateral derecho. Bajito el pase con Uter en la pintura y la están pitando falta personal en la jugada. Hubo falta personal información de Moras Barangril. Carretera 149 en el barrio Guayabal en Juana Díaz. La falta de Justin Williams la primera. A sacar el equipo de los leones de Ponce quedando 6 minutos 12 segundos del segundo periodo. Los guaros 28-19 los leones. Ponce a sacar. A ponerle en juego Carlitos Arroyo. Carlos Arroyo a sacar por el equipo de los leones. Arroyo la pone con Uter. Uter buscando que hacer. Adrián Uter a trabajar frente a la defensa. Uter gira. Se levanta. Tira en este tal way. Se viró. Falló. Pensa. Tenía al dominio en el juego adentro. Para acercarse más al canal. Correcto. No para retirarse. Sí señor. Guillén con el balón. 5.53 de acción. Guillén en el lateral izquierdo roba la línea de fondo. Llegó al tabaco. La puso con estilo contra el cristal. Logró el canal. Talasto ahorro muebles. Más barato. Imposible. Arroyo con el balón. Por poco la pierde Arroyo con Minerat. Minerat buscando que hacer con Alvin Cruz. Alvin se desprende del balón. Rápido con Vasallo. Vasallo entrega con Minerat a trabajar. A tirar profundo. Fallando. Se quedó corto el rebote. La luchan. La luchan. El balón fuera de las líneas. La sacó. Vamos a ver. La sacó. La sacaron los cuaros. La trabajó duro. Va Adrián Uter Jr. Regresa a juego por los cuaros. Néstor Colberárez. Se va al banco Luis Betel. Bueno. Paletas del Sur. Venta de paletas. 48 por 40. Para todo comercio. Toda compañía. Felipe Rivera. Su propietario. 901-2502. En Juana Díaz. En Juana Díaz. Y también. Buenas Parangrill. Esta noche. En la carretera 149. En el barrio Guayabal de Juana Díaz. La música de acústico de Willow Music. Donde se pasa bien. Ahí está Arroyo buscando. Arroyo trabajando. Se va a levantar de la derecha. Brincado. Jugueteó. Falló. Pero recibe falta personal en la jugada. No cometa falta. Compra en el cono. Donde mejor se compra. En la segunda de Justin Williams. Restando 5.22 por 11 arriba. Los guaros. 30 por 19 sobre los leones. Bueno. Y Arroyo va al área de tiro libre. Información de espasmo. Para aliviar los dolores musculares. Espasmo es lo que necesitas. El dolor es cosa del pasado. Espasmo es para aliviar tu dolor muscular. Así que Junior ya utilizó. Quedó nuevo. Bueno. Carlos Arroyo va preparado para la primera tirada libre. Arroyo al lance libre. Y anotó el primer. Calasso Ecomax. Puerto Rico quiere más. Con gasolina Ecomax. Arroyo anoche sus 18 asistencias representan un nuevo récord. En asistencia en un juego. En la Liga de las Américas. 18. El récord anterior era 15. Santo Cristo de la Salud. Al tiro libre falla el segundo tiro libre. Usted nunca falla con el plancheador Londres. Urbanización Perla del Sur. 787-841-7788. De hecho él se quedó a una de empatar el récord. Cuando hizo 14 contra San Lorenzo. Creo que fue. Contra Bahía Weber. Al 2017. Al tercero entra bien. Canasto Farmacia Gabriela. Tu farmacia de comunidad. A buscar la ofensiva. El equipo de los guaros. Ahí la tiene Justin. Entrega atrás a Guillén. Guillén con el balón con Justin Williams. Este entrega Colmenares. Colmenares entrega Vargas. Vargas lanza del medio. Falla Uter con el rebote. A saco Colmenares fuera de las líneas. Corresponde a los Leones. Cinco minutos cuatro segundos del segundo periodo. Treinta por veintiuno. Dominan los guaros a los León. Arroyo la trae lentamente a terreno ofensivo. Arroyo evadiendo la defensa. Buscando atacar. Sigue Arroyo. Se va a levantar con Alvin. Alvin Cruz de tres de la izquierda. Corrofundo. Entra bien. Canasto. Canasto Ecomax. Puerto Rico quiere más. Con gasolina Ecomax. Acercan los Leones. Treinta veinticuatro. Roba la línea. Vargas y están indicando Junior que hubo en la jugada. Falta ofensiva cuando giró. Remo. Remo. Bueno. Cuatro treinta y ocho. Entrando en ritmo el equipo de los Leones de Ponce. Están pidiendo tiempo. Adelante Junior Robles. Salas de cateterismo y cardiología intervencional más grandes del área. Instituto Cardiovascular Hospital San Lucas. Ocho cuatro cuatro veinte ochenta. Hostelería La Familia. Te invita a que vivas una experiencia a otro nivel. En cualquiera de nuestras tres localidades. Hotel Nuevo México en Ponce. Hotel El Edén en Juana Díaz. Y Hotel Las Vegas en Santa Isabel. Contamos con lujosas habitaciones. Completamente remodeladas. Y lo mejor. Nuestros precios. Y el servicio único que nos caracteriza. Por eso somos los número uno. Reserva horas. Llamando al tres dieciocho seis ocho nueve seis. Veinticuatro horas. Y síguenos en Facebook. Hostelería La Familia. Vive la experiencia. Chivas Café. El lugar preferido de los ponceños y visitantes. Cuenta con suculentos desayunos y sabrosos almuerzos. A solo seis dólares. Ivo incluido. Con agua o refresco. La especialidad. Chicharrones de pollo y carne frita con mofongo. Cervecitas frías. Y tu trago favorito. Chivas Café. Con los riquísimos hamburgers homemade. Y sándwiches de todas clases. Y recuerda que solo hay un Chivas Café. Los únicos y originales. En la calle Villa Ponce. Cinco ochenta siete seis cinco tres. Chivas Café. Donde se come de verdad. Pero va a continuar la acción. Y gracias a Moras Barangril. En la carretera ciento cuarenta y nueve. En el barrio Guayabal de Juana Díaz. Comenta Junior Lugo Marrero. Los leones poco a poco se están acercando. Se están metiendo en el juego. Pierden por seis. Treinta por veinticuatro. Cuando restan cuatro treinta y ocho. De esta primera mitad. A sacar. El equipo de los leones de Ponce. La tiene Carlos Arroyo. Marcado por Guillén. Arroyo a la izquierda. Quedando quince para tirar. Buscando a quien pasar. Arroyo con problemas arriba. Se le entrega a Uter. Uter buscando la ofensiva con Alvin Cruz. Alvin a atacar la flotadora por el medio. Alvin. La especialidad de la caza. Una de ellas. Logró el canasto Alvin Cruz. Canasto Hostelería de la Familia. Vive la experiencia. Siete ocho siete tres dieciocho sesenta y ocho noventa y seis. El rally es de siete a cero. Ahí va Green hasta abajo. Atacó por la derecha. Rodney Green logró el canasto. Canasto Blanquita. Fresh Mexican Grill en Bahía Real Shopping Center. Telefono Fax. Siete ocho siete ocho cuatro uno cero cuatro treinta y seis. Arroyo con Uter. Uter atrás con Arroyo. Arroyo entrega a Vasallo con Alvin. Que va de lateral izquierdo. Falla el rebote. Mineral la pierde. La tiene Guillén. Guillén a trabajar. Guillén la tiene arriba. Entrega a la ofensiva. Con el jugador Rodney Green. Green a trabajar. Lo detienen. A buscar atacar. Quedando tres con treinta y tres. Green entrega bajito. A Justin Williams. Que penetra. La tira falla. Recibe falta personal. No cometa falta. Visite la bolera Caribe en el Coto Laurel. Siete ocho siete ocho doce cero tres setenta y cinco. Así es que buscando ahora el juego en la pintura. El equipo de los guaros es la primera falta de Ángel Daniel Vasallo. La primera que cometen los leones en este parcial. Justin Williams al primer tiro libre. Falla el primer tiro libre. El que nunca falla es el que compra en progreso Cachancari. El de los mejores precios. Ahí está preparado para el segundo tiro libre. A buscar. El segundo lo falló. Rudo Néstor, Nazario y familia pegaditos a P.A.B. A trabajar Minerat entrega el balón a Vasallo. Arriba quedando tres minutos veintidós segundos. Este con Arroyo. Arroyo busca la cortina de Uter. Sigue Arroyo por el medio. Se queda solo por el tiro libre. Tiró y falló. El rebote para Green. Green ataca por la izquierda. Green coge el pedido. Ahora doble paso. Llega hasta abajo. La pone y logró el canasto Rodney Green. Canasto Campeoni. Calle Isabel, cuarenta y dos. Esquina salud en Ponce. Treinta y cuatro los guaros. Leones veintiséis. Quedando dos minutos cincuenta y ocho segundos. Ahí está Vasallo profundo. Vasallo buscando atacar. Vasallo a llegar con Nick Minerat que la pone. Le dieron el bloqueo en buena defensa. Guillén la tiene. Picado el balón a Rodney. Rodney a trabajar. Bajito el pase a Vargas. Tiró, falló. Recibe falta personal. No cometa falta. Visite el Hotel Costa Bahía en Guayanilla. Siete, ocho, siete, ocho, treinta y cinco, treinta y tres, treinta y cinco. La falta de Carlos Arroyo evitando porque iba a ser un canasto fácil. Evitando ese canasto. Ahora tiene que anotar Vargas. Esos dos puntos desde la línea del tiro libre. Bueno, así que va al tiro libre. José Vargas para el equipo de los guaros de Venezuela. Quedando dos minutos cuarenta y cuatro segundos del segundo periodo. Treinta y cuatro los guaros. Veintiséis los leones de Ponce. Y ahí está José Vargas al tiro libre. Vargas preparado con el número diez en su uniforme. Se concentra y va al primer tiro libre. Y falla el primer tiro libre. El que nunca falla es el que compra en progreso Cachancari. El de los mejores precios. Bueno, vamos, PIXA por Var. Se une también a la transmisión. En la carretera catorce en el barrio Jacaguas de Juana Díaz. Ahí va el segundo. El globito de Vargas lo consiguió. Canasto Doncu, excepcional. Treinta y cinco veintiséis a buscar el ataque ofensivo. La tiene Víctor Lijarriba buscando a atacar con Carlos Arroyo. Arroyo va a trabajar. Entrega con Vasallo y están pitando falta personal en la jugada. No cometa falta. Visite la farmacia Lourdes en la carretera 123, número 14, antigua carretera 10. La falta es de Rodney Green en la primera. Y hay bonificación, así es que Vasallo va a dos intentos. Para Ángel Daniel Vasallo, el tiro libre. Información del doctor Jorge Alebrón Mulero, el pediatra del pueblo. 646-9392-290-7171. Y también por Bravos PIXA por Var. Y con la más deliciosa pizza y un exento menú para satisfacer el paladar más exigente. Al tiro libre, Ángel Daniel Vasallo. Preparamos para el equipo de los Leones de Ponce. Estamos en el segundo periodo. Los Leones necesitan esa ofensiva de Ángel Daniel. Ahí va el primer tiro libre. Consigue el primer tiro libre Ángel Daniel Vasallo. Canasto Gómez Boslein. El transporte oficial de la Liga de las Américas. 7-8-7, 8-4-3, 62-57. Es su primer punto. Al segundo Vasallo entra bien. Canasto Hospital San Lucas. 8-4-4, 20-80. A trabajar la tiene Guillén para el equipo de los Juárez. 35-28 por 7 dominando el equipo de Venezuela. El pase arriba Harper. Este con Rodney. Rodney buscando el ataque. Green a tirar de frente. Fallando rebote para Derek Ruiz. La pierde. La quitó Colmenares. No la protegió cuando la bajó el jugador. Y están pitando. Pisó la línea. Corresponde al orden. Junior. Sí, ese es el quinto tenóvel. Que cometen los guaros en el juego. Ponce ha controlado mejor el balón. Apenas dos tenóvels ha cometido Ponce. Ahí está Nick Mineral. Entrega con Víctor Lee. Víctor Lee atacar por el medio. Sigue Víctor Lee buscando el ataque ofensivo. Se va a levantar por el área de tiro libre. Se quedó cortito. No llegó. Perdió el balón. Ponce corresponde al equipo guaros de Venezuela. Comenta Junior Lugo Marrer. Mañana la jornada comienza a las 5 y 10 de la tarde. A primera hora Libertadores de México contra guaros de Venezuela. Y entonces a segunda hora Capitanes de Arecibo. Frente a Leones de Ponce los dos equipos del país. Quedando 1.40 Guillén. Cruzado a Betelmi. Betelmi a tirar para afundo. B3 de la izquierda. Luis Betelmi logró el canal. Panasto Hostelería de la Familia. Vive la experiencia. 787-318-6896. Hay tiempo. ¿Quieres un despertar igual de intenso, pero más agradable y sabroso? ¡Despierta Puerto Rico! Toma café rico. Se enteró la vecina. Ya le llega el olor. Llévalo a tu cocina. Dale el sabor que tu comida merece con el sofrito Campolor. Campolor. 100% natural. Elaborado y distribuido por manos puertorriqueñas. Sofrito Campolor. El mejor del campo. Sofrito Campolor. Campolor. Consígalo en tu supermercado favorito. El Hospital Damas de Ponce. Con más de 150 años de experiencia. Brindando salud a toda la región sur. Contamos con moderna sala de emergencia. Medicina interna. Servicios cardiovasculares. Obtetricia. Y ginecología. Cirugía. Laboratorio clínico. Unidad intensiva. Centro de imágenes. Salud en el hogar. Y nuestro banco de sangre donde usted puede donar vida. Hospital Damas de Ponce. El hospital más completo en toda la región. Y el primero en realizar procedimientos MACE 4 en Puerto Rico. Hospital Damas de Ponce. Bienestar a tu vida. Ponce Bypass. 8, 40, 8, 6, 8, 6, 8, 6. 8, 40, 8, 6, 8, 6. Bueno, retorna la acción a sacar el equipo de los Leones de Ponce. La tiene Arroyo. Arroyo arriba buscando qué hacer. Marcado por Guillén. Quedando 10 para tirar. 38 por 28. Los cuadros dominando. Ángel Daniel penetra bajito con Derek Ruiz. El mate a dos manos. Derek Ruiz. Canas 2, JJ Rental. Alquiler. Equipo de construcción. 7, 8, 7, 9, 84, 71, 89. Y se está ganando los minutos en cancha, ¿sabes? El señor 38 por 30 buscando la ofensiva. Ahí la tiene el equipo de los Cuarós arriba. La tiene Aaron Harper atrás con Guillén. Guillén entregando a Betelmi. Betelmi con Guillén. Quedando nueve para tirar. Cruzadito. Por poco la pierde. La tiene Rodney Green. Green ataca por el medio. Se va a levantar incómodo. Tremenda penetración de Rodney Green. Canasto JetBlue. Tú por encima de todo. Con problemas en sacar el balón. Por poco la pierde el equipo de los Leones Derek Ruiz. Víctor Liz con el balón. Quedando 35 segundos con Arroyo. Arroyo a trabajar. Arroyo a trabajar. Marcado por la defensa de Guillén. Arroyo se va a levantar incómodo. Tremendo canasto de cargos a Arroyo. Canasto la esquina del León. Calle Isabel 56. Esquina mayor en Ponce. A la ofensiva el equipo de los Cuaros. Quedando 17 segundos del segundo periodo. Domina Venezuela 40-32. Guillén con el balón. Ahí está Guillén buscando la ofensiva. Sigue Guillén con calma. Quedando 6 para tirar. Debo decir 6.6 de acción. 5 para tirar. Comenta Junior. La falta de Víctor Liz. Es la tercera que cometen los Leones. Restando 6.6 segundos. Todavía Ponce puede dar una más. Sin que la cobre el equipo de los Cuaros. Entra Alvin Cruz. Por Carlos Arroyo. A sacar el equipo de los Cuaros. El pase a Betelmi. Roba la línea Betelmi. Entrega bajito a Colmenares. La perdió. Pero están pitando. Falta personal en la jugada. No cometa falta. Visite Comercio Cachancari. Precios bajos. Siempre. Se la cantan precisamente a Derek Gris. Su primera. 3.3 segundos del segundo periodo. 40 a los Cuaros. Leones 32. Hubo cambio. Regresó Vargas. O Vargas también salió. De acción. Así que va al tiro libre. Colmenares. Para el equipo de los Cuaros. Al área libre. 3.3 segundos del segundo periodo. Dominando los Cuaros a los Leones. 40 por 32. Colmenares al primer tiro libre. Falla el primer tiro libre. El que nunca falla es el que compra. En progreso Cachancari. El de los mejores precios. Ahí está preparado. Prevenido para el segundo tiro libre. Por 8. Domina los Cuaros de Venezuela. Los Leones de Ponce. En el segundo de la jornada de hoy. De la Liga de las Américas. Desde Ponce, Puerto Rico. Falló el segundo rebote. Vasallo. Vasallo a tirar de media cancha. Tiró. Pero falló y se acabó. El segundo periodo. Y por ende, el primer tiempo. Está dominando el equipo de los Cuaros de Venezuela. Los Leones de Ponce. En el primer tiempo. 40 por 32. Pausamos. En breve regresamos. Con el medio tiempo. En un mercado tan competitivo como lo es la industria de colisión de autos. Donde solo los mejores se mantienen. Donde solo los mejores se mantienen. Es muy importante conocer a nuestros clientes. En el taller Vega. La lealtad del cliente. Es lo que hace la diferencia entre ser un competidor más o ser el mejor. Es por eso que en el taller Vega estamos celebrando los 50 años de continuo servicio a Ponce y a toda la región sur. En el taller Vega nos enfocamos en brindar un servicio de excelencia a nuestros clientes desde el momento en que visita nuestras facilidades. Es nuestra filosofía de servicio en familia. Es por ese motivo que en el taller Vega el servicio al cliente es la clave del éxito. En Progreso Cash & Carry tenemos de todo para abastecer acolmados y supermercados. Variedad en productos al por mayor. Dulces, carnes y licores comprometidos con darle el mejor servicio. Siempre precios bajos. Visítenos y descubre lo que te ofrece Progreso Cash & Carry. En la calle Villa 366 en Ponce. Teléfono 787-842-0214. Kikweb. Comidas y entremeses elaborados por manos puertorriqueñas. De nuestra cocina a su mesa. Plantillas, empanadillas, pastelillos, sorullitos, tacos, alcapurrias y otra gran variedad de alimentos destinados a cumplir con el gusto puertorriqueño. Productos Kikweb. El gusto por lo nuestro. Kikweb. 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 En tu supermercado favorito. En Farmacia Lourdes aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo las reformas de salud. Contamos con amplio inventario de joyería, perfumería y regalos para toda ocasión. También equipo médico durable. Hacemos trabajos en internet, manualidades y amplio departamento de School Supply. Somos una estación de pago. Además, se hacen giros y fotos 2x2 y sistema ATH. Entrega a domicilio. Farmacia Lourdes, carretera 123, número 14, antiguo carretera 10, teléfono 787-842-1314. Visita cualquiera de las cuatro localidades de Tasty Chicken and Rips. La número 1 en el sector Sabaneta, número 61 calle Úcara en Ponce. El Tasty número 2 en el 2100 Boulevard Luis Aferre en Avenida Las Américas en Ponce. El Tasty número 3 en la carretera 14 en Juana Díaz. Y el Tasty número 4 en La Rambla, 541, edificio Gordillos Aferreda Tito Castro en Ponce. Tasty Chicken and Rips. Chivas Café, el lugar preferido de los ponceños y visitantes, cuenta con suculentos desayunos y sabrosos almuerzos a solo 6 dólares y muy incluido. Con agua o refresco, la especialidad chicharrones de pollo y carne frita con mofongo. Cervecitas frías y tu trago favorito, Chivas Café, con los riquísimos hamburgers homemade y sándwiches de todas clases. Y recuerda que solo hay un Chivas Café, los únicos y originales, en la calle Villa Ponce. 580-7653, Chivas Café, donde se come de verdad. Hospital Panamericano, en el octavo piso del Hospital Damas en Ponce. Sistema integrado para la salud mental, porque recuperar la salud mental y emocional es posible. Llama al 842-0045 y 842-0047. Servicios ambulatorios de salud para adultos y adolescentes en Ponce. Evaluación inicial libre de costo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Línea de ayuda confidencial las 24 horas, los 7 días de la semana. 1-800-981-1218. Hospital Panamericano, en el octavo piso del Hospital Damas en Ponce. Seguro la encestas a comprar en RJ Tires, gomas usadas como nuevas, con el mayor inventario en todo Puerto Rico. Calidad y precios nos distinguen. Estamos localizados en Ponce, en la avenida Hostos, Barrio Pámpanos y en la carretera número 1 en Caguas. RJ Tires, 787-237-6215 y 939-630-1102. Disfruta de un exquisito almuerzo buffet en el restaurante La Terraza del Ponce Hilton por solo $9.95. Escoge la sopa del día en una variedad de ensaladas, platos principales y ricos postres, con estacionamiento gratis. Esta excelente oferta es válida de lunes a viernes de 9 de 12 del mediodía a 3 de la tarde. Para reservaciones, llama al 787-259-7676. Atención doctores y proveedores de servicios de saludo. Si desea maximizar su facturación y atender eficientemente sus cuentas a cobrar, en South Caribbean Financial Services tenemos la receta perfecta para usted. Nuestro modelo de servicio y nuestro personal altamente especializado nos coloca a la vanguardia para asistirle en sus operaciones. Llámenos al 787-389-0190 para una orientación gratuita. Comuníquese con nosotros en South Caribbean Financial Services al 787-389-0190 para ayudarle maximizando su facturación y atendiendo más eficientemente sus cuentas a cobrar. Tu mejor alternativa a la hora de alquilar o reparar tus herramientas es JJ Rental. Contamos con técnicos altamente cualificados para un diagnóstico preciso. Ofrecemos servicios de entrega y recogido. Además con un gran inventario de piezas para todos tus equipos, tales como plantas eléctricas, máquinas de presión, trimmer, shipping hammers, entre otros. Somos centro de servicio autorizado Makita, Milwaukee, D-Wall, JJ Rental, ubicados en Ponce en el Coto Laurel, carretera 14, kilómetro 8.8, frente a la panadería La Borinqueña. Abiertos de lunes a sábado de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Teléfonos 787-984-7189 y 813-7189. Southern Pathology se acaba de convertir en el primer y único laboratorio de patología independiente en Puerto Rico en recibir la certificación del Colegio Americano de Patólogos CAP. Esta prestigiosa acreditación garantiza que nos regimos por los más rigurosos estándares en la industria. Somos líderes en detección y diagnóstico de enfermedades, utilizando la más avanzada tecnología para que nuestros clientes puedan personalizar el tratamiento de sus pacientes. Southern Pathology, sirviendo a todo Puerto Rico. Llámanos al 939-940-6458 para más información. Visita a vistas en 11, calle Cristina, número 76, la mejor vista de la ciudad señorial y disfruta de nuestro happy hour. Excelente a la vista, delicioso el paladar. Para las reservaciones, 939-350-2407. Martes a sábado, de 4 de la tarde a 10 de la noche. Domingo, de 2 de la tarde a 8 de la noche. Tres fotos de tu café, siete fotos de tus pies en la playa, tres en el espejo del gimnasio, cuatro del primer día de clases, 112 de tu gato, una de tu primera cana, 16 en el probador y 14 en Cueva Ventana. Para ti que lo compartes todo, CoFund sin contrato de AT&T te da data ilimitada y ahora con más data 4G LTE en la mejor red en Puerto Rico. Los nuevos planes desde solo 40 dólares al mes con autorecarga te dan llamadas, texteo y data ilimitada. CoFund de AT&T. Ponce Health Sciences University. Obtén tu maestría en Ciencias Médicas en tan solo un año. Un programa de grado pre-profesional que le prepara para incorporarse a un programa doctoral como Medicina, Odontología, Farmacia y Medicina Veterinaria. Somos la segunda universidad en el mundo con la tecnología Z-Space. P-H-S-U. Connect with your future. Para consolidar deudas en un solo pago, para hacer arreglos a la casa o para lo que necesites, aproveche los intereses y los cómodos pagos mensuales que te ofrece la cooperativa oriental y solicita tu préstamo personal. 787-841-2060. Bueno, y con los numeritos de esta primera mitad que acaba de finalizar, lo dejamos con Junior Ruego Marrero y Carlos Emilio Lugo. Bueno, dominó los primeros 20 minutos los guaros. 40 por 32. A los leones vamos con las estadísticas. Una presentación de espasmo. Para aliviar los dolores musculares, espasmo. Lo que necesitas. El dolor es cosa del pasado. Espasmo. Para aliviar tu dolor muscular por la barrita es por bar. Donde disfrutan las cervezas más frías y una gran variedad de tragos y bebidas en un ambiente deportivo después del juego. Nos vemos en la barrita Sport Bar, en la avenida Hostos en Ponce y por Bravos. Pisa en Sport Bar, en la carretera 14 del barrio Jacaguas en Juanadías. Las estadísticas de esta primera mitad con Carlos Emilio Lugo. Que también es traída a ustedes por la esquina del rincón en Juanadías, en la calle Hostos, allí su propietario. Este breván humildemente los recibirá y les venderá las cervezas más frías y las más baratas. Los guaros de lava dominan 40 a 32. Por los guaros, 7 para Aaron Harper. 3, José Vargas. 5, Luis Betelmi. 6, Rodney Green. 5, Heisler Guillén. 7, Ariel Slava. 2, Giorgio Milligan. Y 5 para Néstor Colmenares. Los guaros tiraban para 51% de campo de 33-17. Para un 40% en tiros de 3 puntos de 10-4. Y para un desastroso 28% en tiradas libres de 7-2. Los guaros recuperaron 21 rebotes. 6 de ellos ofensivos. El mejor Guillén con 5. Le partieron 5 asistencias. Cometieron 5 tenobras y cortaron un balón. Los leones de Ponce. Por los leones de Ponce, los 32 puntos son. 3, William Mirose. 8, Carlos Arroyo. 3, Dere Riz. 5 para Víctor Liss. 5, Alvin Cruz. 2, Ángel Daniel Basayo. 4, Nick Mineral. Y 2 para Adrian Uter. Los leones tiraron para 39% de campo de 28-11. Para un 33% en tiros de 3 puntos de 6-2. Y para un 72% en tiradas libres de 11-8. Los leones recuperaron 15 rebotes. 3 de ellos ofensivos. Repartieron 3 asistencias. Cometieron 2 tenobras y cortaron 2 balones. Vamos a hacer la pausa. Y cuando regresemos, venimos con la segunda mitad de esta Liga de las Américas. Entre guaros y leones. Chivas Café, el lugar preferido de los ponceños y visitantes. Cuenta con suculentos desayunos y sabrosos almuerzos a solo 6 dólares y muy incluido. Con agua o refresco. La especialidad, chicharrones de pollo y carne frita con mofongo. Cervecitas frías y tu trago favorito, Chivas Café. Con los riquísimos hamburgers homemade y sándwiches de todas clases. Y recuerda que solo hay un Chivas Café. Los únicos y originales en la calle Villa Ponce. 580-7653. Chivas Café. Donde se come de verdad. CER, su centro de imágenes y radioterapia, le brinda la mejor calidad de imágenes en estudios de sonografía 3D y 4D, mamografía digital, tomosíntesis de seno y resonancia magnética con tecnología 3 Tesla, Open MRI y estudios diagnósticos para prevención y detención temprana. CER, en Yauco, también ofrece servicios de rayos X, CITISCAN y densitometría ósea. El departamento de radioterapia cuenta con la innovación de la Versa HD para un tratamiento rápido y efectivo. Vive la experiencia de servicio CER, en 11842-2478 y en Yauco 492-0260. No hay viento que derribe nuestra voluntad, ni tempestad que sacuda nuestro espíritu bondadoso. Pues en los momentos de grandes retos, demostramos de qué estamos hechos. Puerto Rico resiste, reconstruye, renace, en confianza, que lo vamos a lograr. Cooperativa de ahorro y crédito oriental, más de 60 años de la mano con cada puertorriqueño. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec. Farmacia Gabriela, tu farmacia de comunidad en la cartera 132, kilómetro 22.1. Farmacia Gabriela, en el antiguo local de la panadería La Taona y en la carretera 14, entrada Juan a Díaz, abiertas de lunes a sábado de 8 de la mañana a 10 de la noche y domingos de 10 de la mañana a 10 de la noche. Con amplio recetario, aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma. Farmacia Gabriela, carretera 132, teléfono 787-290-1963, en avenida Roosevelt 787-843-0055. Y en la carretera 14, en Juan a Díaz, teléfono 787-260-2400. Ahorre tiempo y dinero y visite El Planchador, el laundry de los Leones de Ponce. En la urbanización Perla del Sur, ofrecemos servicio de laundry, dry clean y planchado. Trae tu boleto y obtendrás 10% de descuento. Visite nuestra página en Facebook para más información. El Planchador, laundry. Bueno, el saludo para Lisette Robles. Friki, mi hija, ya está conectada vía Facebook, viendo el juego por Facebook. Así que allá en Brandon, Florida, nuestro saludo para Friki. Y ya mismo viene Isabela por ahí. Como se llena la casa, muchachos. Bueno, buscando la ofensiva, sacó el equipo de los Guarovs. Ahí está Guillén con el balón, marcado por la defensa de Arroyo. Bajito a Colmenares, Colmenares atrás con José Vargas. Vargas ataca, doble paso, la pone contra el Cristal. Falló el rebote, la lucha, sale con ella el equipo de los Guarovs. Ahí está Guillén, Guillén entregando al ataque Harper, buscando qué hacer. Aaron Harper a buscar el ataque, tira profundo. B3 logró el canasto, Aaron Harper. Canasto de Comax. Puerto Rico quiere más con gasolina, Ecomax. 43-32 domina por 11 el equipo de los Guarovs. Víctor Liss tiene que comenzar a apretar en la ofensiva de Ponce. Vasallo de la derecha, B3 de Piabovs. Falló el rebote para el equipo de los Guarovs. Guillén atrás con José Vargas. Este con Néstor, Néstor Colmenares buscando atacar. Atrás con Justin, Justin Williams se entrega. Aaron Harper, Harper atrás, Colmenares, Colmenares con Harper. Harper buscando 7 para tirar. Harper a trabajar, se va a levantar contra el Cristal. Falla, tapeo. Vino de atrás, Justin Williams. Se coló fácil. Tapeó el balón. Banasto, el plancheador, Rondry. Urbanización, Terria del Sur. 7-8-7-8-4-1-77-88. Usted tiene que hacer el trabajo del Boxing Out. Ahí está Vasallo Profundo, marcado por la defensa de Harper. Vasallo atrás a la derecha. Quedando 5 para tirar. Por poco la pierda, Ángel Daniel. Se levanta, tira, falla el rebote. La tiene el equipo de los Guarovs. Ahí está Guillén. Guillén entrega el balón a Harper entregando a Vargas. Vargas lanza de la izquierda solo de 3 en lo cruel cana. Banasto, Farmacia Gabriela. Tu farmacia de comunidad. Parece que los triples sepultarán a los Leones. Anoche fue la efectividad en ese tipo de tiro, de lance, de los Libertadores. Y esta noche lo están haciendo los Guarovs. Ángel Pase. No, no, no. No te quedes con ella, ¿no? Agendito. Baja la temperatura sin aumentar tu costo energético. Con Train. 7-8-7-3-0-3-1-0-3-3. Mi amor, tráeme una frisa. Hospital Metropolitano Doctor Pila. Orgullosos de contar con el mejor grupo de médicos y profesionales de la salud para atender a las familias de Ponce y el área sur. Contamos con salas de emergencia para adultos y niños, laboratorio clínico, medicina nuclear, cuidado de heridas y cuidado en el hogar, entre otros servicios especializados. Comprometidos en preservar nuestra tradición de excelencia, ofreciéndote todos los servicios con el calor humano que nos caracteriza. Hospital Metropolitano Doctor Pila. Nuestro trato hace la diferencia. 8-48-5-6-0-0. Para refinanciar tu casa, adquirir una nueva o construirla a tu gusto, en la cooperativa oriental tienen la hipoteca que se ajusta a tus necesidades. 7-8-7-8-4-1-20-60. Bueno, retorna la acción a sacar el equipo de los Leones de Ponce. El pase a Mineral. Mineral entrega el balón a Víctor Liss. Víctor ya en el ataque ofensivo. A Nick con el balón Mineral, con el balón picado a Víctor. Víctor quedando 14 para tirar. Víctor Liss atacar por el medio. Se va a levantar. No toma el tiro con Uter. Uter llega hasta abajo. Falla, pero recibe falta personal. No cometa falta. Visite la hostelería La Familia. Vive la experiencia. 7-8-7-3-18-68-96. Bueno, paletas del sur. Venta de paletas 48 por 40. Atendido por Felipe Rivera. En Juana Díaz, 9-0-1-25-02. Para las compañías. Muy poca presencia de ofensiva en la pintura de parte de los Leones. Es un aspecto que los Leones tienen que trabajar. Todavía hay mucho tiempo. Restan 7-53 del tercer parcial, aunque la ventaja es de 16. Combinado también con la sobreproducción de larga distancia. Claro. De larga distancia. Lo que pasa es que normalmente el tiro de más por ciento es en la pintura. Correcto. Y si no se busca, es más complicado. Ahí va Uter al tiro libre. Falla el primer tiro libre. Usted nunca falla con campeón. Calle Isabel, 42 esquinas. Saludan, Ponce. Porque además, el juego en la pintura abre la cancha de los tiradores. Sí, señor. Uter al segundo tiro libre. Lo falló también. Rebote para Justin Williams. 48 los cuaros de Venezuela. 32 los Leones de Ponce. Ahí la trae Guillén para el equipo de los cuaros. Guillén arriba. Con Harper a Guillén. Guillén a buscar el ataque ofensivo. Buscando a Harper. Buscando Harper con el balón a Guillén. Quedando 7 para tirar con Vargas. Vargas se mueve. Vargas buscando qué hacer con colmenares de este bajito. A Justin que se levanta a tira. Y perdieron los 24 segundos. Apretó la defensa en la pintura el equipo de los Leones de Ponce. Oye, quiero enviarle saludos. Allá en Estados Unidos a Robert y a Sonia. Robert fue encargado de la propiedad junto a Pipo y Luisito durante mucho tiempo. Están fuera del país. Circunstancias personales, obviamente. Buscando una mejoría en su... Los llevaron fuera. Pero Robert, Sonia, un abrazo. Saben que los queremos muchísimo. Al ataque ofensivo. Nick Minerat buscando el ataque. Roba la línea. Se levanta, tiró y logró. Buena penetración por la derecha. Nick Minerat. Palastro Doncú. Excepcional. Al ataque ofensivo la tiene el equipo de los cuaros. Quedando 7 minutos 3 segundos del tercer periodo. Ahí la tiene Guillén. Guillén profundo buscando qué hacer. Con colmenares este a José Vargas. Vargas frente a Carlos Arroyo. Vargas a trabajar. Cruzado el balón. Por poco la pierde. Quedan 5 para tirar. Guillén ataca. Guillén por poco la pierde. Tiró. Faltando un segundo y falló. Rebote de vasallo. Adelantado. A Víctor Liss que llega hasta abajo y falló. El rebote le diera un buen bloqueo. El rebote tira. Uter falla. El rebote la ducha. Ansale Uter con ella. Tira falla. El rebote la tiene el equipo de los cuaros. Ahí está Guillén. Guillén se detiene. Entrega con Harper. Harper lanza profundo y falla. El rebote. Latina Ariel es lava. Ariel entrega a Falloa Vargas que falla. Rebote para vasallo. Vasallo a Nick Minerat. Minerat a tirar. Y están pitando falta personal en la jugada. No cometa falta. Visite el Hotel Costa Bahía. En Guayanilla. 787-835-3335. La falta se la canta en Ariel es lava. Es su primera. Viene a juego Rodney Green. Por el equipo de los cuaros. Una presentación de la Barrita Sport Bar. Después del juego nos vemos en la Barrita Sport Bar en la avenida Hostos en Ponce. Oye y saludo para nuestro amigo Junito Baloncesto. Que está visitando. Ahora aquí. Llegó de Estados Unidos. Siempre nos saludamos cuando está por allá. Hoy está sentadito allí con su señor esposa. Bueno, Minerat logró el primer tiro libre. Nuestro saludo. Canasto Hospital San Lucas. 787-844-2080. Ahí está preparado Nick Minerat para el segundo tiro libre. Pero el equipo de los leones. El segundo lo consiguió. Canasto Hostelería. La familia vive la experiencia. 787-318-6896. 48-36 dominando el equipo de los cuaros a los leones. Ya están pitando falta personal en la jugada. No cometa falta. Visita la esquina del león. Talla Isabel 56. Esquina mayor en Ponce. Para esta noche en Moraz Barangril. Saludos a Dani. Carretera 149 en el barrio Guayabal en Juana Vías. Acústico. Willow Music. Los ricos mojitos. Vida excelente. Ambiente familiar. Al ataque ofensivo. La tiene el equipo de los cuaros. Ahí está atacando Aaron Harper. Entregando a Colmenares. Atraja el balón. Lanza B3 Guillén. Falla rebote para Víctor Liss. Buen rebote. Va por el medio. Reemplaza por la izquierda. El pase con Derek Ruiz por el medio. Derek Ruiz tiró. Se quedó corto. Rebote para Ruiz. Debo decir. Tapea Ruiz. Falla rebote Ruiz. Pero se bajó. Recibe falta personal en la jugada. No cometa falta. Visite Comercio Cachancari. El de los mejores precios. Trabajó Derek Ruiz ese rebote ofensivo. Aunque no tuvo éxito. Logró conseguir la falta personal. No se rindió. Siguió tratando. Pero son jugadas también Héctor. Que hay que terminar. Deben finalizar con un canasto. Pero no se pudo. Se vio agresivo en esa jugada Derek Ruiz. Al primer tiro libre. Falla el primer tiro libre. El que nunca falla es el que compra en progreso Cachancari. El de los mejores precios. 48 los guaros de Venezuela. 36 los leones de Ponce. 5 minutos 42 segundos del tercer periodo. Ahí va el segundo. Lo falla el rebote. Víctor Liss la pone contra el cristal. Pero se adelantó. Está indicando el oficial. Corresponde el balón a los guaros. Tú sabes quién está en sintonía. Escuchando la transmisión. Uno de los mejores dirigentes del baloncesto puertorriqueño en la actualidad. Alans Colón. Saludos Alans. Qué bueno. Y a Gael. Que es su niño. A buscar la ofensiva. Abelardo Rodríguez. Saludos que mañana acción del torneo nacional de Dominón Ponce. Hay falta personal. No cometa falta. Visite Reina Center. Tu moblería de alquiler con opción a compra. Tromber acción. Rodney Green a sacar el balón por el equipo de los guaros. Quedando 5'31". Guillén. El balón a Aaron Harper. Harper con el balón buscando qué hacer. Harper atrás con Colmenares. Colmenares con Harper. A buscar el ataque. Ataca, penetra, se levanta, tira y logró bonita penetración. El jugador Harper. Canastro South Caribbean Financial Services. 787-389-0120. A buscar Arroyo. Por poco la pierde. La tiene. La perdió finalmente. Y hay falta personal en la persona de Ariel Slava. No cometa falta. Cámbiate a Spectra. 787-492-8209. A sacar el equipo de los guaros. Información de Jorge. El doctor Jorge Alebrón Mulero. El pediatra del pueblo. Especialidad en niños y adolescentes. 646-9392-290-7171. Edificio Michel Plaza. Suido 2 en Ponce. Y por espasmo. Para aliviar los dolores musculares. Espasmo. A la ofensiva la tiene Guillén. Guillén entrega atrás con Rodney Green. Green entrega profundo al ataque. El lance se quedó cortito. Falló. Fuera de las líneas. El lance de Green corresponde a los leones. Arroyo la trae. 50-36 por 14 puntos. Dominando el equipo de los guaros de Venezuela. A los leones de Ponce. Ataca a Víctor Lee. Se va a levantar. Falló. El rebote de Víctor Lee. Mismo la pierde. La luchó con Minerat. La trae al ataque. Hasta abajo llegó. Se quedó cortito. Allí Rodney Green. La tiene el equipo de los leones. Nick Minerat. Minerat la pierde. Fuera de las líneas. La sacó. Colmenares corresponde. El balón a los leones. Apenas cuatro puntos han anotado los leones en este tercer parcial. Y dos han sido estiradas al libre. Dos puntos. Así es que la ofensiva ha desaparecido. Apenas 36 puntos en los primeros 25 minutos y un poquito más. Esa ofensiva de la posición dos y tres. Tanto Víctor Lee como Ángel Daniel. Arroyo la tiene arriba. Arroyo buscando qué hacer. Atacando. Entrega con Nick Minerat. Que lanza para afundo. De tres. Y falló. El rebote adelantado. Solo Milligan que llegó. La pone y logró el canasto. Gregorio Milligan. Tabasto. Tasty Chicken and Rips. Pollos y costillas al BBQ. Arroyo trabajando uno contra uno. Se va a levantar. No tira. Carlitos Arroyo. Entrega con Vasallo. Vasallo frente a la defensa. De Aaron Harper. Sigue Vasallo quedando 10 para tirar. Bajito a Minerat. La perdió. La sacó Ariel Slava. Fuera de las líneas. Corresponde al equipo de los Leones. Hay cambios. Juniors. Si entra Alvin por Ángel Daniel Vasallo. Ahora un equipo mucho más pequeño el de los Leones. A sacar a Alvin Cruz. Entrega con Arroyo. Arroyo en el lateral derecho. A tirar y recibe falta personal en la jugada. No cometa falta. Metronix conectando contigo y tu familia. De Milligan la falta. Así es que Arroyo buscó muy bien al jugador. Buscando el contacto. Va a dos tiros. No ha estado tan efectivo. Bueno. De 4-2. Eso es pobre para Arroyo esta noche. Desde el tiro libre. Bueno y va Carlos Arroyo el tiro libre por el equipo de los Leones de Ponce. Arroyo va al primer tiro libre. Y falla el primer tiro libre. ¿Y cuántos ha fallado Ponce en este periodo, Juniors? Wow. Dos, cuatro, cinco, de siete. El que nunca falla es el que compra en progreso de Shankari. El de los mejores precios. Ahí está preparado para el segundo tiro libre. Arroyo el segundo tiro libre. Y entra bien. Canasto Ponce Health Science University donde tú haces la diferencia. 52-37 domina el equipo de los cuadros de Venezuela. Los Leones de Ponce Green. Atrás le llega el balón a Milligan. Gregorio con el balón entregando arriba. Betelmi, Betelmi entrega con Ariel. Ariel bajito con Green que coge la línea de fondo. La puso por la derecha y lo coge el canal. Canasto ahorro muebles. Más barato. Imposible. 54-37 penetra Arroyo con la zurda falla. Están pitando falta personal. No cometa falta. Compra en el cono. ¿Dónde mejor se compra? Bueno, se dio con la valla Carlos Arroyo, pero ya está bien. Cogiendo un tanto, pero va a la línea del tiro libre. 54 los guaros, 37 los Leones. Bueno, también la barrita Esporbar, donde disfrutas la cerveza fría y una variedad de tragos y bebidas en un ambiente deportivo. Después del partido nos vemos en la barrita Esporbar, en la avenida Hostos en Ponce. Así que va Carlos Arroyo a la tirada libre por el equipo de los Leones. 54-37 el primer tiro libre de Arroyo. Atinó el primer tiro libre. Entra bien. Canasto Ecomax, Puerto Rico quiere más con gasolina Ecomax. 3 minutos 21 segundos de acción del tercer periodo. Arroyo se concentra en el área libre por el equipo de los Leones. Lleva 10 puntos Carlos Arroyo. Arroyo al segundo punto 11 para él. Canasto El Planchador Londres. Urbanización Perla del Sur. 7-8-7-8-4-1-77-80. La tiene Gregorio Milligan. Por poco la pierde. Vamos a ver. Están pintando falta personal de Alvin Cruz. No cometa falta. Visite la farmacia Gabriela. Tu farmacia de comunidad. Bueno. Le cantaron la falta a Alvin Cruz. Es su primera. 5-4-39-3 minutos 13 segundos de acción. Ahí la tiene Gregorio Milligan. Milligan con el balón buscando qué hacer. Bajito el pase con Ariel Eslava. Tirar. La pone contra el cristal. Logró el canasto. Palazzo hostelería la familia. Vive la experiencia. 7-8-7-3-18-68-96. Ahí está Víctor Lij atacando. Víctor incomodísimo. Falla el rebote. De la lucha. La trató de tapiar. Guitián la perdió. No pudo en esta ocasión. Ahí está de lateral izquierdo. El tiro fallando de Rodney Green. El rebote para Guitián. Guitián Arroyo la cortó Green. Pero pisó la línea. Corresponde el balón al equipo de los Juárez. Lo de los Leones más bien. Va a haber cambios Junior por el equipo de los Juárez de Venezuela. Se reporta a juego José Vargas. En sustitución de Aaron Harper. Así que va a sacar. A sacar el equipo de los Leones de Ponce. Una presentación de Bravo Pizza and Sport Bar. Disfruta una refrescante bebida. Las más deliciosas pizzas Bravos Pizza and Sport Bar en la carretera 14. En el barrio Jacaguas en Juana Díaz. Ahí está Wijigmi Rose. Tiene el balón arriba con Arroyo. Quedando 2 con 30 del tercer periodo. 56 por 39. Arroyo buscando atacar. Arroyo a trabajar. Entrega con Derek Ruiz. De lateral izquierdo. Falla el rebote. Le cayó el balón en la mano a Derek Ruiz. Que ataca. Se va a levantar. No tira. Atrás le llegó a Wijigmi Rose. Rose ataca por la izquierda. Penetra. Entrega a Guitián. Que va solo de lateral izquierdo. De 3. Jugueteó. Falló. El rebote la tiene el equipo de los guaros. Estuvo cerca de Anotar. Ahí la tiene con calma. El equipo de los guaros. Quedando 2 minutos de acción del tercer periodo. Rodney Green. A Betelmi. A Green. Quedando 10 para tirar Rodney. Trabajando 1 contra 1. Rodney. A llegar incómodo contra el Cristal. Logró el canasto Rodney Green. Canasto Bolera Caribe. En el Codo Laurel. 7-8-7-8-12-03-75. Y recibe él en la jugada falta personal. No cometa falta. Visite Campeoni. Pixa Soberniada Saliña. Calle Isabel 42. Esquina Salud en Ponce. Bueno. Ponce. Ha bajado la intensidad. Y en una noche en que la bola sencillamente no ha entrado. Lo que. El problema es que. Defensivamente. No se ha visto esa intensidad. Necesaria para detener a los guaros. Green. En el tiro libre. Logró la tirada libre Rodney Green. Camasto Doncú. Excepcional. A la ofensiva. 59-39. Dominando los guaros de Venezuela. Para los leones de Ponce. Wigigmi Rose. Rose con Alvin. Alvin ataca por el medio con Wigigmi. Wigigmi ataca. Rose a tirar por el medio. Y logró el canasto Wigigmi Rose. Canasto Hotel Cosova Bahía. En Guayanilla. 7-8-7-8-35-33-35. 59-41. Un minuto 24 segundos atrás. Le llegó el balón a Rodney Green. Green arriba. Ataca por la izquierda Rodney Green. Llega hasta abajo. La pone contra el cristal. Logró bonita penetración. Canasto el tablajero. En el Monte Plaza. 7-8-7-2-90-33-11. Ahí está Wigigmi Rose a tirar profundo. De tres se queda corto. Ariel Slava con el rebote. Entrega con Green. Rodney Green. La traía terreno ofensivo. Rodney entrega profundo con Betelmi. Betelmi entregando a Vargas Vargas. Con Rodney Green. Green quedando once para tirar. Arriba en el medio. Penetra que la pase entre las piernas. Ataca doble paso. La pone contra el cristal. Otro canasto para Rodney Green. Canasto Dómez-Bosline. 7-8-7-8-4-3-62-57. Y lleva 15. Arroyo arriba buscando que hacer. Bajito el pase con Derek Ruiz. Que la pone y logro el canasto Derek Green. Canasto Hospital San Lucas. 7-8-7-8-4-4-20-80. 63-43 por 20. Dominan los guaros a los leones. Quedando a 22 segundos del tercer periodo. Ahí la tiene Vargas. Vargas entrega buscando que hacer. Vargas buscando que hacer. Entrega con Milligan. Cruzadito. A Betelmi. Betelmi a Green. Que lanza profundo. Falló. Rebote. Alvin lucha el balón con Vargas. Alvin ataca. Cruzado con Guitián. Guitián está arriba. Entrega con Alvin. Alvin ataca por la izquierda. Se levanta. Tira. Falla. Y está indicando que se acabó. El tercer periodo está dominando el equipo de los guaros de Venezuela. Los leones de Ponce. 63 por 43. Pausamos. En breve regresamos con el cuarto periodo. Cuando necesitas resolver, sabes que tu primera opción es cómo salir mejor. Y para eso está tu cooperativa de jornadillas. Con la oferta desde 4.95% APR en préstamo personal y hasta 40.000 dólares. Llámanos al 837-2575 en el Coto Laurel 580-0042. Con tu cooperativa de jornadillas. Con tuquiera. Ganas. Algunas condiciones aplican depósitos y acciones asentados por DOSET hasta 250.000 dólares. No por agencia federal. Oferta hasta el 30 de marzo. En un mercado tan competitivo como lo es la industria de colisión de autos, donde solo los mejores se mantienen, es muy importante conocer a nuestros clientes. En el Taller Vega, la lealtad al cliente es lo que hace la diferencia entre ser un competidor más o ser el mejor. Es por eso que en el Taller Vega estamos celebrando los 50 años de continuo servicio a Ponce y a toda la región sur. En el Taller Vega nos enfocamos en brindar un servicio de excelencia a nuestros clientes desde el momento en que visita nuestras facilidades. Es nuestra filosofía de servicio en familia. Es por ese motivo que en el Taller Vega, el servicio al cliente es la clave del éxito. Celebrando 50 años de continuo servicio. Taller Vega. La ley y fuerza en hojalatería y pintura. Barrio Rio Chiquito Ponce. 787-841-4926. Descubre el hotel perfecto para vacacionar o viaje de negocio. En un ambiente relajante y acogedor. Hotel Costa Bahía. Ideal para familias, grupos y reuniones. Localizado en la salida 205, carretera 127, kilómetro 3.6 en Guayanilla. 787-835-3335. El restaurante La Cava del Ponce y Hilton te invita a su Happy Hour durante de martes a sábado de 5 de la tarde a 7 de la noche. Luego del trabajo, disfruta deliciosos tragos a mitad de precio en un ambiente seguro y acogedor. Para más información, llama al 787-259-7676. Vamos al cuarto periodo donde domina el equipo de los guaros de Venezuela. 63-43. Regresa el inicio del cuarto periodo, Nick Minerati a trabajar doble paso, la pone contra el Cristal. Logró el Canasco y recibe falta personal. No cometa falta, use gasolina de Comax. Puerto Rico quiere más con gasolina de Comax. Atacó rápido Nick Minerati y va al tiro libre por el equipo de los leones. Ese es el mejor anotador de los leones en la noche. Bueno, Carlos Arroyo lleva 11 y ahora él tiene 10 puntos. Solamente dos jugadores en doble figura. Bueno, va al tiro libre Nick Minerati por el equipo de los leones de Ponce. Ahí está Nick al área libre y consigue la tirada libre. Canasto, Reina Center, tu moblería de alquiler con opción a compra. La trae Milligan, Gregorio Milligan. Por el equipo de los guaros atrás le llega el balón a Rodney Green. Rodney a trabajar a Vargas. Vargas arriba, José Vargas buscando atacar. Cruzadito le llegó el balón a Green y se le escapó fuera de las líneas. Corresponde a los leones. Séptimo de Nobel de los guaros. A sacar los leones de Ponce en 9 minutos 33 segundos. 63 por 46. A buscar la ofensiva. Arroyo trabajando. Penetrando Arroyo se va a levantar. Incomodísimo. Tremendo canasto en giro hacia la derecha de Carlos Arroyo. Canasto South Caribbean Financial Services. 7, 8, 7, 3, 8, 9, 0, 1, 20. Con el balón la tiene Vargas entregando a Green. Green entregando a José Vargas. José Vargas con el balón entregando a Ariel Slava. Atrás le llegó el balón a Milligan. Milligan ataca. Le pone en presión a Milligan que va a atacar. La pierde José Vargas. Corresponde a los leones. Tenober del equipo de los guaros. La perdió Vargas. Los leones apretando ahora en defensa. Lo necesitan. Todavía la ventaja es amplia para el equipo de los guaros. Pero queda mucho tiempo. 8, 50 en el reloj. Arroyo buscando el tiro. Se levanta a tirar de tres. Falló el rebote. Tapeó allí el jugador. El Ruiz y el balón. Están indicando Junior que corresponde a los leones. Oye, Ruiz se quedó solo en ese tapeo. Pero nuevamente la bola no entró. Guijicmi lo abusa atrás con Nick Minerat. Minerat con el balón profundo buscando a Guijicmi. Guijicmi entrega con Arroyo. Arroyo buscando qué hacer. Sigue Arroyo. Le ponen presión a Arroyo en el lateral izquierdo. Buscando qué atacar. Quedan cuatro segundos. Arroyo a tirar de tres. De la izquierda. Por el fondo. Entra bien. Carasco. Carasco. Tasty chicken and ribs. Pollos y costillas al barbecue. Ahí está tratando Pumse lentamente de regresar a juego José Vargas. Vargas a tirar profundo. Falla el balón. La lucha. El balón fuera de las líneas. Y se durmió Nick Minerat. Porque él tenía que ir más agresivo. Y... Focció el jugador para que no buscara el rebote. El jugador inteligentemente le dio hacia su cuerpo fuera de las líneas. Corresponde a los cuadros. Hay tiempo. Chivas Café. El lugar preferido de los ponceños y visitantes. Cuenta con suculentos desayunos y sabrosos almuerzos. A solo 6 dólares. Ivo incluido. Con agua o refresco. La especialidad. Chicharrones de pollo y carne frita con mofongo. Cervecitas frías. Y tu trago favorito. Chivas Café. Con los riquísimos hamburgers homemade. Y sándwiches de todas clases. Y recuerda que solo hay un Chivas Café. Los únicos y originales. En la calle Villa Ponce. 580-7653. Chivas Café. Donde se come de verdad. Cuando se trata de ofertas de comida, no importa si quieres comer burrito o wonton. Ambos son buenos. Cuando se trata de ofertas de entretenimiento. Direct TV tiene la mejor. Porque ahora te permite disfrutar dos meses libre de costo. Y eso no es todo. Además tienes HBO, Cinemax y Showtime por tres meses libre de costo. Suscríbete hoy al mejor entretenimiento en tiendas y kioscos AT&T. O llamando al 787-620-5220. Retorna a la acción. Vamos. Gracias a Xpaxmo. Para aliviar los dolores musculares. Xpaxmo. Lo que es lo que necesita. Si el doctor Jorge Alebrón Mulero es el pediatra del pueblo. 646-9392. Y hoy. Bien. Vamos luego del partido a Moras Barangril. La carretera 140. En el barrio Guayabal de Juana Díaz. La música de Willow Music. Acústico. Al ataque. Los guarros atacando. Guillén que entra a juego. Ahí está el lance. Logró el canasto Aeron Harper. Canasto Metronics. Conectando contigo y tu familia. Arroyo la tiene arriba. Atacar Carlos Arroyo. Buscando con Alvin. Con Arroyo. Va a buscar de tres. Le pone presión. Ariel Eslava. Y hay falta personal de Ariel. No cometa falta. Visite ahorro muebles. Más barato. Imposible. En la tercera de Eslava. Es la segunda en el parcial de los guarros. 65-51. Alvin Cruz la tiene. Alvin con Arroyo en el lateral derecho. Buscando qué hacer. Sigue Arroyo. Marcado por Guillén. Arroyo trabajando. Arroyo trabajando. Frente a Guillén. Se va a levantar. Tira brincado. Y logró el canasto. Carlos Arroyo. Canasto de cono. Donde mejor se compra. Y lleva 18. Carlitos Arroyo. 65-53. Domina por dos el equipo de los guarros. Ahí la tiene Betelmi. Betelmi lo haga. Harper. Harper tira. Falla. El rebote para Guijaymi. Rose adelantado con Derek. Derek Ruiz con calma. Entrega atrás a Arroyo. Arroyo buscando la ofensiva. 7-15 de acción. 65-53. Le dio en el pie a Ariel Slava. Comenta Junior Lugo Barrera. Hay cambio por los guarros. Tiene el juego Justin William por Slava. Así es que los leones tienen una buena oportunidad. Restando 7-12 pierden por donde. Tengo rico que eres más con gasolinas. Perdón. Esa no es Cristo de la salud. 65-53. A buscar la ofensiva Nick Mineral. A trabajar Nick. Uno contra uno. A tirar. No toma el tiro. Arroyo. Arroyo por el medio. Por el tiro libre. A tirar. Fallando el rebote de la lucha. Y están pitando Junior en la jugada. Vamos a ver. Vamos a ver que le está reclamando algo Carlos Arroyo. Pero no prosperó la alegación de Arroyo. A buscar la ofensiva. 7 minutos de acción del partido. Del cuarto periodo. 65 los guarros de Venezuela. 53 los leones de Ponce. Guillén la trae a terreno ofensivo. Por el equipo de los guarros. Guillén con Harper. Harper atrás. Le llega Betelmi. Betelmi con Guillén a la izquierda. Este con José Vargas en el lateral izquierdo. Quedando 9 para tirar. José Vargas se mueve. Riz lo marca. Atrás con... A buscar la ofensiva Guillén. A tirar incómodo. Falla. Capeo Justin. William se logró el canasto. Canasto de Comax. Puerto Rico quiere más. Con gasolina. Ecomax. Se quedó solito. Ahí está. Minerata a tirar de 3. Logró el canasto de la derecha. Entra bien. Canasto. El plancheador Londres. En urbanización. Tenerla del Sur. 7-8-7-8-4-1-77-88. Ahí la tiene el equipo de los guarros. Aaron Harper con Betelmi. Betelmi con Guillén. Guillén al ataque. Quedan 10 para tirar. Guillén arriba. Quedan 6-5. El pase con Vargas. Ataca Vargas. Hasta abajo tiró. Falló. Tapió. Y logró el canasto Harper. Canasto Farmacia Gabriela. Tu farmacia de comunidad. Y están yendo duro al rebote ofensivo. El equipo de los guarros. 69-56. Guijicmi Rose. Por poco la pierde. Está arriba Guijicmi Rose. Se levanta. Tira. Brincado. Y falló. El rebote la tiene Luis Betelmi. Betelmi tiene el balón. Entrega con Guillén. Guillén la trae lentamente a terreno ofensivo. Heisler Guillén. Para el equipo de los guarros. Quedan 5-32. De acción. Guillén se mueve a la derecha. Se detiene con Betelmi. Betelmi a Guillén. Guillén la tiene arriba. Quedan 2-5-24. Guillén trabajando uno contra uno. El pase a Betelmi. Que tira de tres y falla. El rebote la tiene Mineral. Buen boxado. A Carlos Arroyo. Arroyo la trae a terreno ofensivo. Entrega con Nick Mineral. Que tira de tres. Profundo. Falla. El rebote la tiene el equipo de los guarros de Venezuela. Betelmi entrega a José Vargas. Vargas se detiene arriba. Entrega con Guillén. Guillén quedando 4 minutos 58 segundos. Se detiene. Entrega el balón a Aaron Harper. Harper a trabajar frente a Arroyo. Harper tira contra el cristal. Logró el canasto Aaron Harper. Canasto Farmacia Gabriela. Tu farmacia de comunidad. Y recibe la falta personal. No cometa falta. Visite Campeone. En la calle Isabel 42 esquina. Salud en Ponce. En la tercera de Carlos Arroyo. Entra juego. Víctor Liz. También Ángel Daniel Basayo. Al banco Alvin y Rose. Para la información de Paletas del Sur. Venta de paletas 48 por 40. Atendido por Felipe Rivera. 9-0-1-25-0-2. Para su compañía. Su empresa. Paletas del Sur. Oye y saludo para Manuel Vargas. Allá en Chivas Café. En la calle Villa. Sí con pronto. Si no ha empezado ya. La remodelación. Para un salón amplio. Con televisora y todo. Para ir a ver las peleas. Y los juegos. Allí en Chivas Café. Anotó Harper el tiro libre. Ahí está Víctor Liz a la derecha. Víctor Liz profundo. Buscando que hacer. Quedando 13 para tirar. El pase con Arroyo. Arroyo a trabajar. Arroyo entrega con Basayo. Por poco la pierde Basayo. La flotadora por la izquierda. Y logró el canasto. Ángel Daniel Basayo. Canasto Telco Sabahí en Guayanilla. 7-8-7-8-35-33-35. 4 minutos 23 segundos. 72 para el equipo de los Guaros. 58 para los Leones. Ahí la tiene atrás. Colmenares entregando a Guillén. Guillén con el balón profundo. Marcado por Arroyo. Quedando 5 segundos para tirar. Picado. La cortó Nick Mineral. Mineral la trae. Ataca todo el camino. Gira. Se va a levantar. Tiró contra el cristal. Falló. Pero recibe falta personal. No cometa falta. Un saludo servicios de Gomez Boss Line. 7-8-7-8-4-3-6-2-57. Bueno Nick Mineral va al tiro libre. Por el equipo de los Leones de Ponce. Nick 14 puntos en la noche. 18 para Carlos Arroyo. Junior Lugo Marrero comenta. Siempre aporta. Siempre busca la forma de anotar sus puntos. Pero apenas un rebote en el juego. Es un área que para un jugador de la posición 4. Tiene que mejorar. Un área sensitiva. Anotó el primer tiro libre. Canasto JetBlue. Tum por encima de todo. Esta noche el mejor rebotero de los Leones de Red Ritz con 5. Ahí va Mineral al segundo tiro libre. Lo consiguió. Canasto Comercio Cachancari. Sí. Precios bajos siempre. Y Uter también tiene 5. 72-60 dominando el equipo de los Guaros de Venezuela. Colmenares entrega con Vargas. Vargas a trabajar. Vargas a llegar. La pasó mal. Fuera de las líneas. Corresponde al equipo de los Leones de Ponce. Lo defendió bien Carlos Arroyo porque estuvo encima de él y cuando fue a buscar el contacto Vargas se retiró a Arroyo y entonces perdió el balance José Vargas. Bueno, así que están secando el tablero y le queremos recordar que Moras Varangril, carretera 149 esta noche, acústico, Willow Music Junior. ¿Tú vas para allá a cantar? Estamos también. Hay que cantar Bohemia. La ofensiva se pasa bien allá en Moras. Carlitos Arroyo, uno contra uno trabajando. Falta personal en el área de la pintura, comenta Junior Lugo Marrén. Y la protesta José Vargas. Sin embargo, estaba convencido el árbitro. En una buena posición para pitar a la jugada. Vargas se va al banco. Es su tercera falta personal. Green, que ha tenido una gran noche, especialmente un tercer parcial de ensueño, viene a juego. Bueno, ahí va el tiro de Vasallo, penetrando, logró la flotadora, el ganchito, logró el canasto. Canasto Ponce Health Science and University, donde tú haces la diferencia. 3'31 de acción, la tiene Guillén. Guillén con el balón buscando a Harper. Harper entregando. A buscar la ofensiva. Harper trabajando, incómodo, falló. Pero recibe la falta personal. No cometa falta, visite ahorro muebles. Más barato, imposible. Pero trabajó duro Vasallo al final. Y todo el mundo reclamaba que remoó, pero no lo apreció así el árbitro. Lo cierto es que lo hizo trabajar Ángel Daniel Vasallo. Con su defensa en esta ocasión. Bueno, Aaron Harper al tiro libre para el equipo de los guaros. Ahí va el primer tiro libre y consigue el primer tiro libre Aaron Harper. Canasto y Cono, donde mejor se compra. 73. Los guaros, 62 los leones. 3'16 de acción. Al segundo tiro libre lo consiguió. Entra bien. Canasto, tasty chicken and ribs, pollos y costillas al barbecue. A la ofensiva la tiene el equipo de los leones de Ponce. Tiene que apurar la marcha el equipo de los leones. Arroyo de espaldas pasó, la perdió. La tiene el equipo de los guaros. Se entrega Guillén a Harper que llegó. La apóstol logró al canal. Canasto de Comax. Puerto Rico quiere más con gasolina de Comax. Hay tiempo. Puerto Rico quiere más con gasolina de Comax. Me gusta escuchar el eco del cantar de mi coquín. Quiere más de mi bandera de esa reina que esté aquí. Puerto Rico quiere más con gasolina de Comax. Y cuando llega la hora de salir a morinquear. Yo quiero una gasolina que esté aquí que brinda más. Puerto Rico quiere más con gasolina de Comax. Salas de cateterismo y cardiología intervencional más grandes del área. Instituto Cardiovascular Hospital San Lucas. 844-2080. Atención doctores y proveedores de servicios de salud. Si desea maximizar su facturación y atender eficientemente sus cuentas a cobrar, en South Caribbean Financial Services tenemos la receta perfecta para ustedes. Nuestro modelo de servicio y nuestro personal altamente especializado nos coloca a la vanguardia para asistirle en sus operaciones. Llámenos al 787-389-0120 para una orientación gratuita. Comuníquese con nosotros en South Caribbean Financial Services al 787-389-0120 para ayudarle maximizando su facturación y atendiendo más eficientemente sus cuentas a cobrar. Julio. Bueno, por la barrita es por bar. Después del juego a la barrita es por bar en la avenida Hostos en Ponce. Los Leones necesitan una reacción urgente. Pierden por 14, restando 3 minutos. Bueno, al ataque ofensivo Carlos Arroyo. Arroyo ya está en el ataque ofensivo, en el área ofensiva. Entrega Vasallo. Vasallo va a tirar de 3 de la derecha. Profundo. Entra bien. Canasto. Canasto, el plancheador Londri. Urbanización. Perda del Sur. 787-841-7788. A la ofensiva el equipo de los Juárez. La tiene Green. Arriba Rodney. Rodney a tirar profundo. De 3 se quedó cortito. La tiene Minerat. Minerat con el balón a trabajar. Tiene que apurar la marcha Ponce. Ahí está Arroyo cruzado a Vasallo. Solo de la derecha. De 3. Entra bien. Canasto. Canasto Farmacia, Gabriela. Tu farmacia de comunidad. Despierta a la ofensiva de Vasallo. Y restando 2.22. Ponce se acerca a 8. 76 los cuaros. 68 los leones. Venezuela pide tiempo. Hostelería La Familia te invita a que vivas una experiencia a otro nivel. En cualquiera de nuestras tres localidades. Hotel Nuevo México en Ponce. Hotel El Edén en Juana Díaz. Y Hotel Las Vegas en Santa Isabel. Contamos con lujosas habitaciones. Completamente remodeladas. Y lo mejor. Nuestros precios. Y el servicio único que nos caracteriza. Por eso somos los número uno. Reserva horas llamando al 318-6896. 24 horas. Y síguenos en Facebook. Hostelería La Familia. Vive la experiencia. 318-6896. En un mercado tan competitivo. Como lo es la industria de colisión de autos. Donde solo los mejores se mantienen. Es muy importante conocer a nuestros clientes. En el Taller Vega. La lealtad del cliente es lo que hace la diferencia. Entre ser un competidor más. O ser el mejor. Es por eso que en el Taller Vega. Estamos celebrando los 50 años. De continuo servicio a Ponce. Y a toda la región sur. En el Taller Vega. Nos enfocamos en brindar un servicio de excelencia. A nuestros clientes. Desde el momento en que visita nuestras facilidades. Es nuestra filosofía de servicio en familia. Es por ese motivo. Que en el Taller Vega. El servicio al cliente. Es la clave del éxito. Celebrando 50 años de continuo servicio. Taller Vega. La ley y fuerza en hojalatería y pintura. Barrio Rio Chiquito Ponce. 787-841-4926. Bueno, retorna la acción. Pierde el balón. El equipo de los cuarros de Venezuela. Pero están pitando. Falta personal en la jugada. No cometa falta. Visite campeón. Icaya Isabel 42. Esquina salud en Ponce. A sacar el equipo de los cuarros de Venezuela. 2 minutos 7 segundos. Aaron Harper a poner la bola en juego. Dando 2 con 7. 76. Los cuarros. Los leones 68. Ahí la tiene Colmenares. Néstor. Colmenares frente a Guitián. Abre camino. Se va a levantar. Se levanta. Buen la defensa de Guitián. Guitián con el balón a Carlos Arroyo. A trabajar el equipo de los leones de Ponce. Carlitos Arroyo profundo buscando qué hacer. Sigue Arroyo con Ángel Daniel. A trabajar frente a la defensa de Guillén. Vasallo. Se viró. Falló. Recibe falta personal. No cometa falta. Vuelve por JetBlue. Tú por encima de todo. Bueno. Se calentó Vasallo. Y Carlos Arroyo muy inteligentemente lo buscó. Y ahora posteado. Porque estaba siendo defendido por Guillén. Aquí en la ventaja en estatura. Bueno, Ángel Daniela. Importantes tiradas libres. 1 minuto 44 segundos. Ángel Daniel Vasallo. El primero. Entra bien. Canasto Don Coo. Excepcional. Ahí está preparado, prevenido para el segundo tiro libre. Ángel Daniel Vasallo por los leones de Ponce. Al segundo. Entra bien. Canasto como el Sokashankari. Precios bajos. Siempre. Lleva 14 reaccionando Ángel Daniel. 12 de ellos en este parcial. 76-70 buscando la ofensiva. Domina los guaros a los leones. Quedando 1'35". A buscar esta posesión defensiva importante para Ponce. Ahí está Guillén. Arriba. Quedan 7 para tirar. Guillén con el balón. Por poco la pierde. La quitó Ponce. Buena defensa de Guillén. El pase adelantado a Víctor. Víctor llegó. Se quedó corto. Falló. Tapeó. Falla el rebote. La lucha. La perdió. El equipo de los leones perdió una gran oportunidad. Ahí está Green. Tiró hasta abajo. Llegó y logró el canasto. Canasto South Caribbean Financial Services 7873890120. Ahí está Mineral fallando. Estaba Vasallo solo en el lateral derecho. Que está caliente. Quedan 57 segundos. La tiene el equipo de los guaros. 78-70. A buscar la ofensiva. Romney. Romney Green con calma. A buscar la ofensiva. Quedando 44 segundos. Ahí está el lance. Se quedó cortito. El jugador. Robney Green corresponde a los leones. Hay tiempo. Y el Hospital Damas de Ponce. Con más de 150 años de experiencia. Brindando salud a toda la región sur. Contamos con moderna sala de emergencia. Medicina interna. Servicios cardiovasculares. Obtetricia. Y ginecología. Cirugía. Laboratorio clínico. Unidad intensiva. Centro de imágenes. Salud en el hogar. Y nuestro banco de sangre. Donde usted puede donar vida. Hospital Damas de Ponce. El hospital más completo. En toda la región. Y el primero. En realizar procedimientos. Mase 4. En Puerto Rico. Hospital Damas de Ponce. Bienestar a tu vida. Ponce Bypass. 840-8686. 840-8686. En Progreso Cash & Carry tenemos de todo para abastecer acolmados y supermercados. Variedad en productos al por mayor. Dulces, carnes y licores. Comprometidos con darle el mejor servicio. Siempre precios bajos. Visítenos y descubre lo que te ofrece Progreso Cash & Carry. En la calle Villa 366 en Ponce. Teléfono 787-842-0214. Transfiere los balances de tu tarjeta de crédito a una sola tarjeta. Y disfruta de todos los beneficios de la más cerca al Gol de la Cooperativa Oriental. 787-841-2060. Bueno, también el doctor Jorge Alebrón Molero es el pediatra del pueblo. Teléfono 646-9392 en Ponce. Y Moras Varangril, además de Paretas del Sur. A sacar, al igual que Pasmo, la barrita es por barra y Bravos Pixan es por barra. Se unen a los leones. Ángel Daniel Vasallo a sacar con Nick Mineral. Quedando 40 segundos. Este con Arroyo. Arroyo se mueve arriba, le pone en presión, ataca por la derecha. Se va a levantar Arroyo, llegó, la pone. Lo cruel canasto, cargos Arroyo. Canasto, tasty chicken and rips. Pollos y costillas al barbecue. Lleva 20, la tiene Guillem. Y hay falta personal en la jugada. No cometa falta, visite ahorro muebles. Más barato, imposible. Ponce tratando de detener el reloj. A ver si, si llevando a la línea del tiro libre. A ver si, apostando a que, a que no puedan meter. El foul, el equipo de los guaros. Hay bonificación ya para ambos equipos. Pero bueno, para, para Lara después de este. Ahí por poco la, se la lleva Víctor. La tiene el equipo de los guaros. Hay falta personal de Quintia. No cometa falta, visite Econo, donde mejor se compra. La falta la tenía que dar Víctor Lee. Sí, sí. Si no se pudo llevar el balón, dar la falta y no lo hizo. Bueno, va al tiro libre por el equipo de los guaros de Venezuela. Heisler Guillén. Número 19 en su uniforme. Guillén al primer lance libre. Anotó el primer tiro libre, Guillén. Canasto Ecomax, Puerto Rico quiere más, con gasolina Ecomax. 79 los guaros de Venezuela, 72 los leones de Ponce. Ahí está Guillén, preparado, prevenido para el segundo tiro libre. Guillén al segundo lo consiguió, entra bien. Canasto Farmacia Lourdes, carretera 123, número 14, antiguo carretera 10. Vasallo recibe el balón en un béisbol pass. Cuando va a desprenderse a pasarla atrás, la sacan fuera de las líneas. Corresponde a los leones de Ponce. 23 segundos de acción. A sacar el equipo de los leones. A ponerle en juego Carlos Arroyo por el equipo león. Quedan 23 segundos este partido. A sacar bajito el pase a Nick Mineral que la pone. Falló el rebote, la luchan, la tiene. Guitián logró el canasto y recibe la falta personal. No cometa falta. Visite la farmacia de Abriela, tu farmacia de comunidad. Guitián anotó el canasto junior y recibe la falta personal. Importante. Mantiene a dos posesiones de tres puntos a los leones. Aunque resta solamente 19.2. Mano va Guitián al tiro libre por el equipo de los leones de Ponce. Guitián falló el segundo rebote. La pone el mismo cuando se durmió la defensa del equipo de los guaros. Logró el canasto, Guitián. Y se pega Ponce por cuatro puntos. Y ahí hay falta personal en José Margas de Victorlin. No cometa falta. Tome Don Cú. Excepcional. Hay que detener el reloj. Ponce está a dos posesiones. Restando 16.5. Vamos a ver cómo se comporta el equipo de guaros. Desde la línea del tiro libre. No le fue bien en la primera mitad. Pero han mejorado algo en este segundo tiempo. Llevan de 13.8. El que nunca falla es el que compra en progreso que es Ancari. El de los mejores precios. 80 los guaros de Venezuela. 76 los leones de Ponce. 16.5 segundos. Ahí la tiene Vargas. José Vargas para el segundo tiro libre. Ahí está Vargas. Al segundo lo consiguió. Canasto, el planciador de Londres. Urban y Sazón. Pérdida del sur. 8.4.1. 77.88. Ahí la tiene Arroyo buscando tirar. Buscando el tiro de tres. Se levanta Arroyo de tres. Logró el canasto. De tres el canasto de Carlos Arroyo de la izquierda. Entra bien. Canasto Junior. Inmediatamente cuando la va a poner el juego. El equipo de guaros, Víctor Liss, comete falta personal. 8 segundos sobre Rodney. O más bien Eiron Harper. 8.1 segundos. 81 los guaros. 79 los leones. Por dos puntos. Dominando el equipo de los guaros de Venezuela. Sobre los leones de Ponce. Y nuevamente se proyecta un final de película, Junior. Al tiro libre Eiron Harper. Al primero logró el primer tiro libre Harper. Canasto Farmacia Gabriela, tu farmacia de comunidad. A Ponce no le quedan tiempos. A los guaros le queda uno. 82.79. Y ambos equipos están en bonificación. Ahí está el tiro libre Eiron Harper. 8 segundos. Harper el tiro libre lo consiguió. Canasto Hostelería de la Familia. Vive la experiencia. 3.18. 68.96. La tiene genera con Arroyo más de la defensa. Arroyo quedan 5 segundos a pasar. Aguitián que va de 3 falló y se acabó el juego. La victoria para el equipo de los guaros de Venezuela. 83.79 sobre los leones de Ponce. Pausamos. Regresamos en breve con usted. Rico. Equipos multifuncionales. Impresoras a color y blanco y negro. Impresoras de alto volumen. Soluciones para el manejo de documentos y digitalización. 787-641-4690. National Plaza Building. Ponce de León 431 Suite 1700. En la internet www.ricopr.com. En Farmacia Lourdes aceptamos la mayoría de los planes médicos. Incluyendo la reforma de salud. Contamos con amplio inventario de joyería, perfumería y regalos para toda ocasión. También equipo médico durable. Hacemos trabajos en internet, manualidades y amplio departamento de School Supply. Somos una estación de pago. Además se hacen giros y fotos 2x2. Y sistema ATH. Entrega a domicilio. Farmacia Lourdes. Carretera 123, número 14, antiguo carretera 10. Teléfono 787-842-1314. Visita cualquiera de las cuatro localidades de Tasty Chicken and Rips. La número 1 en el sector Sabaneta. Número 61 calle Úcara en Ponce. El Tasty número 2 en el 2100 Pulevar Luis Aferre en Avenida Las Américas en Ponce. El Tasty número 3 en la carretera 14 en Juana Díaz. Y el Tasty número 4 en La Rambla. 541 Edificio Gordillos Aferreda Tito Castro en Ponce. Tasty Chicken and Rips. Tres fotos de tu café. Siete fotos de tus pies en la playa. Tres en el espejo del gimnasio. Cuatro del primer día de clases. Ciento doce de tu gato. Una de tu primera cana. Dieciséis en el probador. Y catorce en Cueva Ventana. Para ti que lo compartes todo. Cofon sin contrato de AT&T te da data ilimitada. Y ahora con más data 4G LTE en la mejor red en Puerto Rico. Los nuevos planes desde solo 40 dólares al mes con autorecarga. Te dan llamadas, texteo y data ilimitada. Cofon de AT&T. Ahorra tiempo y dinero y visita El Plancheador. El Londri de los Leones de Ponce. En la urbanización Verde del Sur. Ofrecemos servicio de Londri. Die Clean y planchado. Trae tu boleto y obtendrás 10% de descuento. Visite nuestra página en Facebook para más información. El Plancheador Londri. Hospital Metropolitano Doctor Pila. Orgullosos de contar con el mejor grupo de médicos y profesionales de la salud para atender a las familias de Ponce y el área sur. Contamos con salas de emergencia para adultos y niños, laboratorio clínico, medicina nuclear, cuidado de heridas y cuidado en el hogar, entre otros servicios especializados. Comprometidos en preservar. Nuestra tradición de excelencia ofreciéndote todos los servicios con el calor humano que nos caracteriza. Hospital Metropolitano Doctor Pila. Nuestro trato hace la diferencia. 848-5600. Cuando necesitas resolver, sabes que tu primera opción es cómo salir mejor. Y para eso está tu cooperativa de jornadillas. Con la oferta desde 4.95% APR en préstamo personal y hasta 40.000 dólares. Llámanos al 837-2575 en el Coto Laurel 580-0042. Con tu cooperativa de jornadillas. Con quiera ganas. Algunas condiciones aplican depósitos y acciones acelerados por DOSET hasta 250.000 dólares. No por agencia federal. Oferta hasta el 30 de marzo. Descubre el Hotel Perú.